Wampieces oído Flamingo capítulo 121 como dije, aquí no hay lugar para que abuses de la comida. El hermano Ming sacó este látigo retorcido y rápidamente golpeó el cuerpo de Kaido. Sin embargo, el látigo giratorio de super golpe, que es lo suficientemente poderoso y afilado como para cortar fácilmente un edificio, golpeó el cuerpo de Kaido sin dejar ninguna cicatriz en el cuerpo de Kaido. Oye, usa más fuerza, usa más fuerza, el golpe de antes no estuvo mal, ¿qué está pasando ahora? ¿Me está haciendo cosquillas? Dijo Kaido con una mueca de desprecio ante el desprecio. Parece que el poder de la fruta por sí solo no puede dañar a un monstruo como Kaido. El hermano Ming frunció el ceño y dijo, sin embargo, el hermano Ming no se sorprendió. Durante la guerra de la cumbre, Shock Fruit, conocida como la fruta más fuerte del mundo, golpeó a Sakazuki con su habilidad y solo le causó una cierta cantidad de daño. Aunque hay varias razones, es innegable que es muy difícil herir a un hombre fuerte con el límite de su cuerpo, especialmente al hombre fuerte con armamenta aquí. Ya sea el físico extremo del cuerpo humano o armamenta aquí, todos tienen una fuerte resistencia a la fruta del diablo, y mucho menos a un monstruo con un físico aterrador como Kaido. Ah entonces ¿qué tal esto? El hermano Ming gritó en voz alta, levantó la mano y levantó el puño. Cuando levantó el puño, aparecieron innumerables líneas blancas sobre su brazo, y estas líneas blancas rápidamente se entrelazaron para formar un brazo enorme. Inmediatamente después, una capa de armamento negro se envolvió rápidamente alrededor del brazo blanco original, armamenta aquí. Después de que se formó el brazo envuelto alrededor del brazo, el hermano Ming inmediatamente corrió hacia Kaido y al mismo tiempo controló el enorme brazo para golpear a Kaido. Aunque el brazo creado por el hermano Ming no es tan grande como el dragón transformado de Kaido, no es pequeño. Golpeó con un poderoso puñetazo, rasgando el aire frente a él y golpeando a Kaido con una opresión aterradora. Alala, no es de extrañar que incluso Polusalino sufriera una pérdida en sus manos. Realmente tiene algunas habilidades, pero la fuerza de Kaido probablemente esté mucho más allá de tu imaginación. ¿Qué debemos hacer? El Shichibukai recién establecido es así. Ser derrotado dañará el poder de Shichibukai. Prestigio. Pero si es derrotado por Kaido, no se considera un daño al prestigio de Shichibukai, ¿qué debo hacer, es tan vergonzoso? Kuzan miró el golpe en el cielo, dijo el hermano Ming. Kaido miró el enorme puño que condensaba el poderoso armamentaki, mostrando un toque de sorpresa. De hecho, todavía tienes algunas habilidades con esos despojos, pero eso es todo. Dijo Kaido con frialdad. Mientras hablaba, levantó una garra de dragón, y armamentaki también se condensó en la garra de dragón, y golpeó al hermano Ming con un solo agarre. De repente, todo el cielo fue destrozado por esta garra. Cuando el enorme puño del hermano Ming tocó la garra del dragón, la garra lo desgarró en solo un momento y un aterrador golpe de garra salió volando de la garra del dragón. Continúe agarrándolo hacia el hermano Ming. No es bueno. La expresión del hermano Ming cambió drásticamente, levantó la mano y, al mismo tiempo, apareció un enorme brazo armamentaki atado con hilos, pero fue destrozado por las garras de Kaido, y la garra golpeó con fuerza el cuerpo del hermano Ming, el cuerpo del hermano Ming fue golpeado. Una y otra vez y siguió volando hacia atrás. Joven maestro exclamaron los miembros de la familia Don Quixote. Dober. Torrebon y los demás no lo podían creer. En su impresión, el hermano Ming puede luchar contra Big Mom de frente sin perder el aire, pero obviamente no es un oponente frente a Kaido. O tal vez no esperaba lo fuerte que sería Kaido, mucho más fuerte que Big Mom. ¿Y por qué el hermano Ming no usa Aki durante mucho tiempo? Si usas Aki durante mucho tiempo, no podrás captar ni un solo movimiento. Joven maestro, el bastardo se atreve a lastimar al joven maestro. Baby, 5 estaba furioso, su mano derecha cambió y un rifle de francotirador de ciencia ficción ultramoderno apareció frente a Baby, 5. Baby, 5 apuntó con este rifle de francotirador de ciencia ficción a Kaido y, al mismo tiempo, el logotipo en el arma que representaba el indicador de energía brillaba intensamente, vete al infierno. Gritó Baby, 5, cuando el logotipo de energía terminó de acumularse una luz naranja salió disparada del rifle de francotirador de ciencia ficción. Este rayo de luz naranja fue extremadamente rápido y golpeó a Kaido en un instante. Con un estallido, Kaido, que había salido ileso desde el comienzo de la batalla, resultó herido y la sangre emanaba de su frente. Ahora todos no podían creerlo, incluso a Kusan le creció la boca. A los ojos de Kusan, Kaido es un monstruo no muerto, sin mencionar matar a Kaido, incluso si lastima a Kaido, que nunca se ha visto en las batallas del nuevo mundo en estos años. Pero ahora, una niña que Don Quijote recuerda se transformó en un arma extraña, que en realidad hirió a Kaido. ¿Qué tipo de arma es esta, tan poderosa? Kaido no lo podía creer, nadie había podido lastimarlo durante tantos años. Aunque esta lesión es solo una pequeña lesión en su enorme cuerpo, enfureció mucho a Kaido. En el pasado, incluso si estaba herido, siempre se enfrentaba a los más fuertes del mar, como Barba Blanca en Piratas o Garpen Marine Vice Admiral Armamenta aquí entrenado en Ultimate. Pero ahora una niña 1, 3 que salió de la nada inesperadamente lo lastimó, ¿cómo puede esto evitar que Kaido se enoje? El furioso Kaido fijó sus ojos en Baby, 5, abrió la boca y rugió, y luego un aliento de llama caliente se esparció hacia el barco donde estaba Baby, 5. Dije que aquí no hay lugar para que abuses de la comida. Al ver que el aliento caliente de Kaido rociaba y estaba a punto de golpear al capitán donde estaba Baby, 5, Baby, 5 mostró una expresión aterrorizada en su rostro y de repente voló boca abajo, dijo el hermano Min con voz enojada. Un estallido de llamas negras estalló por todo su cuerpo, y luego su cuerpo apareció junto a Kaido en un instante, y un puñetazo con un grupo de luz negra golpeó con fuerza la mejilla de Kaido. Condensado en el puño de Mengo hay un grupo de luces de llamas de gas negro, que está formado por las llamas de gas armadas condensadas que se desbordan de todo su cuerpo. Con un poder destructivo aterrador, golpeó la mejilla de Kaido. El poder aterrador distorsionó la cara del dragón de Kaido, y la enorme fuerza incluso golpeó su cabeza y su largo cuerpo de dragón hacia un lado. Cuando la cabeza se inclinó, el aliento en su boca giró y se disparó hacia otro lugar. Alala, esto es realmente un desastre. Kaido respiró hondo y se dirigió hacia el acorazado marino en el que se encontraba Kuzan. Al ver el aliento abrasador que se acercaba al buque de guerra, los marines en el buque de guerra se asustaron uno por uno y muchos marines cayeron de rodillas al suelo con ojos impotentes. Se acabó, esta vez se acabó, si te golpea este aliento, sabes lo que pasará, este es el ataque de los cuatro emperadores Kaido. Hice QV. Storm 20 Feasens Los vea que en ese momento, sonó una voz y apareció un pájaro de hielo, que instantáneamente chocó con el aliento de Kaido. De un lado está el aliento abrasador, y del otro lado está el pájaro de hielo que congela todo, simplemente conteniéndose el uno al otro, ninguno dejará al otro, se estancaron durante mucho tiempo, y esta vez desaparecen al mismo tiempo. Bloquéalo, genial. Viva, todavía tenemos al almirante aquí, almirante Kuzan, este es el mayor poder de combate de la marina. Los marines dejaron escapar un suspiro de alivio y aplaudieron. Para ser honesto, el almirante de la marina 3 no ha estado en su lugar durante mucho tiempo y aún no ha mostrado la fuerza para abrumarlo todo. Aunque mostraron una fuerza aterradora cuando estaban en vicealmirante, almirante y vicealmirante son dos niveles de existencia completamente diferentes. ¿Podrán llevar el título de almirante? No importa si es el mundo exterior o la respuesta interna de marina esto. Todos tienen reservas y deben demostrarlo con un desempeño real. Así que ahora la presencia del almirante Kuzan todavía es muy débil, por lo que cuando llegó el ataque de Kaido hace un momento, no se dieron cuenta de que había un almirante en su barco. No fue hasta que Kuzan bloqueó el ataque de Kaido que se dio cuenta de que todavía había un almirante en su barco. Ese era el mayor poder de combate de marine. Incluso si no pudiera derrotar a los cuatro emperadores, aún podría bloquearlos. Después de que desapareció el aliento, Kaido ignoró a Kuzan, sus ojos se volvieron hacia el hermano Min, con una expresión de sorpresa en su rostro. Hiciste un buen trabajo bastardo, este golpe realmente me lastimó, así que es interesante, entonces peleemos. Kaido miró al hermano Min con ojos fríos y al mismo tiempo agarró la línea de sangre que todavía goteaba de la comisura de su boca. Agarró de nuevo al hermano Min. Auge. El hermano Min también golpeó, chocando con la garra del dragón de Kaido. Inmediatamente, un poder aterrador vibró desde el lugar donde los dos chocaron, y la poderosa fuerza en realidad hizo que los dos retrocedieran una distancia de más de 10 metros al mismo tiempo. Esta vez Kaido estaba realmente sorprendido, mostrando una expresión de sorpresa. Después de la última llamada telefónica entre el hermano Min y Kaido, Kaido quería cada vez más obtener la fruta del diablo hecha por el hombre que dijo Minxu. Si puedes conseguir esta tecnología, entonces ya no será un sueño formar un ejército compuesto enteramente por usuarios de habilidades de la fruta Zoan. Pero North Blue no es su esfera de influencia. Puede que no sea un problema ir a North Blue para derrotar a la familia Don Quixote, pero puede que no sea tan fácil poner la tecnología de la fruta del diablo en manos del hermano Min. Especialmente el hermano Min sigue siendo el rey del mundo oscuro. Aunque estos insectos no son lo suficientemente fuertes, si quieren esconderse, el mundo es tan grande que no tiene otra opción. Entonces Kaido solo podía esperar a que el hermano Min ingresara al nuevo mundo antes de hacer planes, pero inesperadamente, lo que esperaba fue la noticia de que el hermano Min se había convertido en los Siete Señores de la Guerra del Mar. Inmediatamente Kaido sintió que había sido engañado y estaba extremadamente enojado. Se enteró de que la familia Don Quixote había reunido a 40.000 piratas para luchar contra la familia Bin Zemoke así que vino Kaido. Quiere que quienes lo engañan sepan qué pasará con quienes se atrevan a engañarlo Kaido de las bestias. La pelea ha estado dentro de las expectativas de Kaido. Kaido no tiene prisa por acabar con el hermano Min. Quiere que el hermano Min comprenda plenamente la brecha entre él y él mismo. Aplasta al hermano Min con fuerza absoluta. Hasta ahora, la fuerza del hermano Min no era muy diferente de lo que esperaba. Después de todo, él era el tipo que podía derrotar a Jack, por lo que no sorprende que tenga tanta fuerza. Pero después del golpe del hermano Min hace un momento y el aura aterradora que emana de su cuerpo, superó las expectativas de Kaido. Si se trata de los piratas Big Mom 880, cuando se encuentren con algunos oponentes cuya fuerza exceda un cierto nivel, harán todo lo posible para recopilar la información del oponente y conocer sus habilidades y ventajas. Pero a los piratas de las bestias no les importa la fuerza de sus oponentes. En una palabra, es duro. Entonces Kaido no sabía lo que le pasó al hermano Min en la fiesta del Tebigmon, por lo que ahora Kaido está extremadamente sorprendido por el estallido de fuerza del hermano Min. Todos los que pertenecen a la familia Don Quixote obedecen la orden. Yo tomo la orden del joven maestro de la familia Don Quixote. El objetivo sigue siendo el mismo. No. Terminaré esta guerra lo más rápido posible y luego evacuaré rápidamente, porque ésta será a mí el próximo campo de batalla. Si no quieres morir, aléjate de aquí. El hermano Min miró a Kaido, pero ordenó a todos los miembros de la familia Don Quixote. Oh. Al escuchar las palabras del hermano Min, todos en la familia Don Quixote aplaudieron, su moral aumentó y mostraron su mayor fuerza hacia la familia de Vince Moque. Ya que Dober lo dijo, terminemos esta batalla. Pika levantó el cuchillo y le dijo a Vince Moque Juge, y al mismo tiempo, cortó hacia Vince Moque Juge con diez fuerzas. Bajo la orden del hermano Min, la familia Don Quixote lanzó el ataque más fuerte contra la familia de Vince Moque con todas sus fuerzas y, al mismo tiempo, Pika también disparó con todas sus fuerzas. Aunque había guerreros de la familia Vince Moque haciendo todo lo posible para ayudar a Juge a resistir, después de todo, debido a la diferencia de fuerza, Vince Moque Juge fue derrotado en poco tiempo. Como comandante en jefe de la familia Vince Moque, fue derrotado y toda la familia Vince Moque colapsó rápidamente. Kaido no prestó atención a las cosas en el campo de batalla en absoluto, su atención ahora se centró en el hermano Min, en su opinión los demás eran sólo un montón de hormigas y no necesitaba preocuparse por ellas en absoluto. Vi que no molestaba al hermano Min, y sólo después de que el hermano Min terminó sus órdenes, miró al hermano Min con frialdad y dijo. Es un movimiento muy interesante, Joker, te daré otra oportunidad, siempre y cuando ríndete a mí, esto. Piensa en los movimientos y podré darte el mismo trato que los tres desastres, incluso mejor que el de ellos. Cairo de las bestias, ¿quién crees que soy? Nadie puede mantenerse erguido frente a mí, incluido tú, los cuatro emperadores Cairo de las bestias. El hermano Min levantó la mano y arañó a Kaido. Cuando el hermano Min lo agarró con una mano, una palma entrelazada con innumerables líneas blancas apareció en el cielo sobre él. Cuando apareció esta palma, se cubrió inmediatamente con una capa de armamenta que extremadamente poderoso y agarró el enorme cuerpo de dragón de Kaido. ¿Crees que puedes competir conmigo con tal movimiento? Soy Kaido de las bestias, eres un Joker demasiado arrogante, te haré saber que los cuatro emperadores no son una existencia con la que Shichibukai pueda competir. Kaido también atacó arbitrariamente al hermano Min, las garras del dragón tenían una agudeza incomparable y chocaron sin piedad con el brazo armado de hilo de colores hecho por el hermano Min. Esta vez, la palma encuadernada con hilo hecha por el hermano Min no fue fácilmente rayada por las garras de dragón de Kaido. La fuerza del hermano Min, que ha activado la longevidad de Aki, ha aumentado considerablemente, especialmente armamenta Aki. El poderoso armamenta Aki dota a este brazo armado montado en hilo de un poder aterrador. Estas palabras están esperando que me golpees, ahora solo me harán sentir ridículo. El hermano Min levantó su mano izquierda, y había un enorme brazo armado con alambre, y el mismo poderoso armamenta Aki cubrió su puño y jugó hacia Kaido. ¡Auge, auge, auge! El hermano Min controló los dos enormes puños para golpear a Kaido continuamente, chocando con Kaido continuamente. El impacto de dos fuerzas aterradoras hizo que todo el espacio vibrara, y la intensa vibración hizo que el mar se agitara y provocara un enorme tsunami. La familia Don Quixote, que acababa de terminar la batalla, miró con horror el impacto de la batalla entre los dos. ¿Es este realmente el poder que puede tener una persona? Es como el fin del mundo. Ve, abandona esta área inmediatamente, de lo contrario, si te involucras, realmente morirás. Diamandí inmediatamente ordenó a todos que se retiraran. Los dos brazos montados en cables en el estado a largo plazo de Aki son completamente diferentes a los de ahora. El poderoso armamenta Aki dota a los dos brazos de un enorme poder, y el poder de Stream Stream Fruit hace que tenga un poder aterrador de no menos de mil Kaidos. ¡Area! Al mismo tiempo, el propio hermano Min se intercaló en él, viendo la oportunidad y lanzó un poderoso ataque contra Kaido, con sus puños condensados con arrogancia armada, golpeando a Kaido con todas sus fuerzas. El enorme puño es sólo una herramienta para interferir y resistir a Kaido. El puño que condensa la soberbia armada es el verdadero ataque de Mingo. Cada vez que golpea la luz negra de la arrogancia en el puño, el aire se distorsiona. Para ser honesto, la fuerza de Kaido es mucho más fuerte que la de Big Mon, y realmente merece ser llamado la criatura más fuerte del mar, la tierra y el aire. Desde que el hermano Min usó a Aki Chankun para luchar contra Big Mon la última vez, el potencial de todo su cuerpo se activó y su cuerpo también mejoró mucho, y casi llegó al límite del cuerpo humano. Junto con la fusión de la obsesión de Mariejo Is, su poder espiritual ha aumentado considerablemente. Aunque todavía es incapaz de controlar completamente el armamento Aki que se desborda de la larga existencia de Aki, ya es mucho mejor que la última vez. El aumento del control de armamento Aki ha aumentado considerablemente la fuerza de Mingo. Originalmente, el hermano Min incluso quería pelear contra Kaido sin depender de Aki Chankun, para ver si podía usar la presión de Kaido para llegar al límite de su cuerpo. Desafortunadamente, la fuerza de Kaido superó con creces las expectativas de Min. La brecha entre las dos partes era demasiado grande. No desata el poder eterno de Aki. Pero aún así, enfrentar a Kaido sigue siendo como una roca difícil de morder, incluso si ataca con gran esfuerzo, todavía no hay forma de causarle demasiado daño a Kaido. Y con el límite físico de Kaido, si no puede causarle un daño grave, algunas lesiones menores no pueden afectarlo en absoluto. Pero el hermano Min no lo sabía, Kaido estaba aún más sorprendido que el hermano Min. No mires que el ataque del hermano Min solo puede hacerle sufrir algunas heridas menores, Wang Wang Zhao, pero eso ya es aterrador, y este es el caso cuando defiende con armamenta Aki. Como persona capaz de dar fruta del dragón, tiene el título de 100 bestias y es conocido como la existencia de la criatura más fuerte en el mar, la tierra y el aire. Su defensa física ha alcanzado un nivel inimaginable. No hay muchas personas en el mundo que puedan causarle daño, y todas ellas son las principales potencias del mundo. En otras palabras, muestra que el poder de ataque de mi hermano ha alcanzado el nivel de la principal potencia del mundo. Aunque confía en el tipo de movimientos que estimulan su potencial, este tipo de movimientos también son parte de su fuerza. Independientemente del enorme consumo de movimientos, el hermano Min incluso ha podido igualar la fuerza de los cuatro emperadores, no es de extrañar que sea tan arrogante. Alala, ¿es esto lo que dijo el mariscal Sengoku sobre la longevidad de Aki? Es un movimiento aterrador. Al ver a los dos peleando en el cielo, Kuzan mostró una expresión de sorpresa. Kuzan también piensa que es una figura de nivel genio, e incluso a los ojos de los demás, es un completo monstruo. Logía Fruitabilities, Marines X-Styles de Hachen, cultivado hasta el límite del cuerpo humano a una edad temprana, no importa cuánto trabaje una persona promedio en su vida, es difícil lograr uno, y mucho menos varios al mismo tiempo. Pero incluso él acaba de alcanzar el límite del cuerpo humano cuando tiene treinta y tantos años. Incluso si alcanza el límite del cuerpo humano, todavía es difícil competir con un monstruo como Kaido. Cuando vio que el hermano Min podía competir contra Kaido con cierto movimiento, e incluso vencer a Kaido un poco ahora, no pudo evitar mostrar una mirada de sorpresa y asombro. La edad del hermano Min ahora es sólo veinte años y ni siquiera ha alcanzado su límite físico. Incluso si alcanza su límite físico, es imposible que el físico del hermano Min se compare con un monstruo como Kaido. Pero confiando en el terror duradero de Aki, Aki insistió en presionar a Kaido para que luchara, Kuzan no pudo evitar preguntarse qué movimiento tan peligroso es. ¿Es esto realmente algo que los humanos pueden hacer? Es asombroso, qué monstruo. Al observar la batalla 323 en el cielo, sentir la vibración constante del espacio circundante, el mar se agitaba violentamente debido a la vibración causada por la batalla de las dos personas, las academias militares en el acorazado marino no podían creerlo, este es el poder. ¿Qué los seres humanos deberían tener? ¿Estamos realmente bien aquí? La familia Don Quixote ya se fue. En ese momento, dijo un infante de Marina con miedo. La persona a su lado le dirigió una mirada desdeñosa y dijo, Idiota, tenemos al almirante aquí, con miedo de estar solo. El asustado marine miró a Kuzan que estaba de pie en la proa y exhaló un suspiro de alivio. El vicealmirante marino Olos también miró al cielo con horror en este momento, con los ojos llenos de incredulidad, Kaido, después de todo, tú también eres cuatro emperadores, ¿puedes darme algo de fuerza? ¿Ni siquiera puedes derrotar a un pirata de Nord Blue? Pero ahora no tiene ninguna intención de vengarse de la familia Don Quixote. Este tipo de existencia no es algo que pueda afrontar, y si quiere vengarse de él, buscará la muerte. Bueno, después de este incidente, si el hermano Ming no muriera, inmediatamente encontraría una manera de trasladarme fuera de Nord Blue. Con un monstruo así a mi lado, me temo que ni siquiera podría dormir. ¿Es esta la existencia eterna de aquí? Es tan fuerte. Dijo Lue de pie en la alfombra voladora y mirando al hermano Ming. El joven maestro es asombroso. Satan adoró con la cara llena. Por supuesto que el joven maestro es poderoso, pero el joven maestro es el rey elegido. Dijo Monet. Solo en él frunció levemente el ceño, en él sintió que después de luchar durante tanto tiempo, Kaido fue golpeado por el hermano Ming no menos de cien veces, pero su aura no se debilitó en absoluto. Aunque aquí es poderoso, después de todo es un movimiento que activa el poder potencial. A veces el poder potencial se agota. Si Kaido no puede ser derrotado antes de que se agote el poder potencial, será muy desfavorable para el hermano Ming. Oh Kaido, acabas de acudir al arrogante, este no es propio de ti, Kaido de las bestias. El hermano Ming continuó dirigiendo la línea, armado con puños gigantes para golpear a Kaido, y al mismo tiempo usó varias líneas para saludar a Kaido e interferir con él, y finalmente aprovechó la oportunidad para comprimir la arrogancia armada en su puño y golpeó fuertemente a Kaido. Joker, ¿crees que podrás derrotarme con algún poder explosivo? No seas demasiado moralista. Tal vez fue abusado sexualmente por el hermano Ming, o finalmente estaba impaciente, dijo Kaido furiosamente, todo su cuerpo estaba cubierto de palabras. Se aplicó una gruesa capa de armamentaki. Con un armamentaki extremadamente concentrado condensado por todo su cuerpo, el poder de Kaido aumentó inmediatamente a un grado aterrador. Armamentaki se divide en tres aplicaciones. Bobinado, endurecimiento y transmisión. Kadhi, enredar significa cubrir un cuerpo o un objeto con una capa de armadura, principalmente para mejorar el poder de defensa del cuerpo, y por supuesto también puede aumentar el poder de ataque hasta cierto punto. El endurecimiento es principalmente para aumentar el poder de ataque. Armamentaki está integrado en el cuerpo para mejorar la calidad del cuerpo, aumentando así la fuerza del cuerpo y la fuerza del ataque. Cuantos más colores armados, mayor será la fuerza y el poder de ataque del cuerpo. En cuanto al flujo, es armamentaki atacando a través del cuerpo. Este tipo de ataque es muy penetrante. Puede penetrar el interior del objetivo y destruirlo desde dentro. Cualquier objeto, por muy poderoso que sea, siempre será destruido desde dentro. Es relativamente fácil, por lo que el flujo parece más potente. Lo que Kaido está usando actualmente es el segundo, el endurecimiento del color armado. Cuando el aterrador color armado de Kaido se integra en su cuerpo, haciéndolo más fuerte, el poder destructivo mostrado aumentará inmediatamente de forma geométrica. Con un movimiento de la cola de Hiaorong, los dos puños gigantes armados montados en línea que lo golpeaban fueron barridos desde la distancia. Con un giro de su cuerpo, todo tipo de líneas que lo atacaban fueron inmediatamente destrozadas. Rugido. Kaido dejó escapar un rugido, rugió y cargó contra el hermano Min, abrió la boca de su dragón y arrojó llamas furiosas. Armamentaki se integró en esta llama de ira, y su poder aumentó varias veces y bombardeó fuertemente al hermano Min. Una expresión de sorpresa apareció en el rostro del hermano Min. Golpeadas por las poderosas llamas, las llamas armadas que cubrían el cuerpo del hermano Min estaban distorsionadas. Bajo estas llamas, su armamentaki se estaba consumiendo a una velocidad muy alta. Incluso esta llama de ira quemó al hermano Min a través de las llamas armadas. Kaido pudo ver que el hermano Min usó un movimiento explosivo, lo que le dio al hermano Min la fuerza para competir con él. Aunque este tipo de movimiento explosivo es poderoso, generalmente no dura mucho, por lo que originalmente planeó dejar que el hermano Min lo consumiera por un tiempo antes de que realmente hiciera un movimiento. Después de todo, el objetivo de Kaido no es matar al hermano Min, sino obtener la tecnología del llamado hombre artificial fruta del diablo en manos del hermano Min. Antes de obtener esta tecnología, todavía hay que matar al hermano Min. Pero con la fuerza explosiva del hermano Min ahora, es casi imposible para Kaido derrotar al hermano Min sin matar al hermano Min. Así que tuvo que esperar hasta que el poder explosivo del hermano Min se agotara antes de derrotar al hermano Min. Inesperadamente, la espera duró casi media hora, y también lo presionaron y golpearon durante media hora. En este momento, Kaido finalmente se enfureció por las palabras del hermano Min y mostró su poder de combate verdaderamente aterrador. El calor abrasador de Rajin Flame consumió rápidamente la arrogancia armada del hermano Min, y el hermano Min inmediatamente lo esquivó para evitar el chorro de Rajin Flame. En este momento, Kaido volvió al frente, tan rápido que el hermano Min no tuvo tiempo de resistir, y las garras del dragón ya se habían extendido para atrapar al hermano Min. El hermano Min apenas tuvo tiempo de bloquearlo. Lo sorprendente es que las garras del dragón abrieron fácilmente las llamas armadas que cubrían el cuerpo del hermano Min. Las garras del dragón golpearon fuertemente el brazo del hermano Min y la sangre del hermano Min salpicó. Esta garra arrojó a toda la persona boca abajo. Joven maestro. Monai y los demás exclamaron cuando vieron al hermano Min siendo golpeado volando y salpicado de sangre, sus rostros se pusieron extremadamente pálidos. Efectivamente, todavía es un poco peor. Dijo Kuzan sin ninguna sorpresa cuando vio al hermano Min que fue enviado a volar. Entre los cuatro emperadores, la fuerza de Kaido es superada solo por la de Barba Blanca. Su fuerza aterradora y su físico casi inmortal lo convierten en un monstruo de principio a fin. Una vez que se pone serio, pocas personas en este mar podrán resistirse a él. Algunas personas dicen que la fuerza de Hongfa debería ser mayor que la de Kaido. Tal vez la fuerza de Hongfa sea más fuerte que la de Kaido en el futuro, pero ahora Hongfa acaba de convertirse en uno de los cuatro emperadores. Tanto el prestigio como la fuerza son peores que los de Kaido. El movimiento del hermano Min para activar el potencial de todo el cuerpo es realmente poderoso, puede explotar el poder potencial de todo el cuerpo y cerrar la brecha con Kaido con un fuerte poder potencial. Pero es una lástima que, aunque el poder potencial que estalló es poderoso, el hermano Min no controló completamente el poder potencial que estalló. La mayor parte del poder se desperdició o no había forma de transformarlo completamente en el poder de combate del hermano Min. Si el hermano Min puede controlar completamente este poder y transformar estos poderes potenciales activados en su propio poder de combate, puede haber una pequeña posibilidad de derrotar a Kaido. Ahora, sin una fuerza madura, sería muy difícil que Kaido explotara. Telaraña. El hermano Min, que fue atrapado y golpeado mientras volaba hacia atrás, estaba a punto de caer al mar e inmediatamente creó una telaraña detrás de él para frenar el impacto de su vuelo hacia atrás. Demasiado fuerte, la telaraña lo bloqueó por un tiempo y luego se rompió por la fuerza del impacto. Telaraña asterisco 5 El hermano Min hizo cinco telas de araña seguidas antes de estabilizar su figura. Pero en este momento, Kaido ya ha vuelto a matar. El mismo movimiento de ataque, un soplo de llamas furiosas, el poderoso aliento envolvió instantáneamente al hermano Min. No creas que los mismos movimientos me son útiles. Gritó el hermano Min y, al mismo tiempo, golpeó, el aterrador armamentaki le abrió el aliento y continuó golpeando a Kaido. El dragón agitó su cola, el cuerpo de Kaido Hiaolon se torció y un dragón agitó su cola hacia el ataque del hermano Min, y al mismo tiempo evitó el golpe del armamentaki del hermano Min. El hermano Min bloqueó con ambas manos y la cola del dragón de Kaido lo envió a volar nuevamente. Una vez que se endurece el color del arma, el físico, el poder de ataque y la velocidad de Kaido aumentan geométricamente, y con su forma de dragón, es exactamente como el aterrador dragón monstruo de la mitología. El poder aterrador está realmente más allá de la capacidad de resistencia de los seres humanos. El hermano Min, que volaba boca abajo, pudo sentir que Kaido había seguido persiguiéndolo y dijo con un rostro sombrío y digno. Tienes que encontrar una manera de afrontarlo. De lo contrario, es posible que tengas que confesarte aquí hoy. Con la habilidad de Kaido, no hay forma de escapar incluso si practicas el escape. Bajo la crisis de la muerte, Dayanu opera a la velocidad más rápida, analiza la situación actual y espera encontrar una solución a la crisis actual. Aquí es el poder más fuerte de Mingo en esta etapa. Aunque hay un One Punch Man armado por Kamui para atacar, con el poder de One Punch Man, de hecho puede causar un daño enorme a Kaido, pero ¿qué pasa después de un golpe? Incluso ahora que Aki se encuentra en un estado de larga duración, después de escapar de One Punch Man con todas sus fuerzas, me temo que no hay forma de recuperarse rápidamente, entonces, ¿cómo puede lidiar con el aterrador ataque de Kaido? Cero buscando flores. Después de un análisis continuo, el hermano Min entendió que si quiere romper el juego, todavía tiene que encontrarlo en Aki Changkun. El hermano Min entiende que no es que el poder duradero de Aki no sea lo suficientemente fuerte, sino que no tiene forma de controlar este poder vertiginoso. Si puede mejorar su control sobre el poder vertiginoso de larga duración de Aki, incluso si no puede derrotar a Kaido, será suficiente para lidiar con la situación que tiene frente a él. Situación. La luz en los ojos del hermano Min parpareó rápidamente y el espíritu del hermano Min estaba muy concentrado, tratando de controlar un poder más explosivo. Pero sin esperar a que intente más, Kaido ya ha vuelto a matar. Un enorme dragón de inundación apareció frente al hermano Min como un rayo, y las garras del dragón agarraron agresivamente al hermano Min. Bastardo, la ocia ha entrenado tan duro durante tantos años que quiere abusar de la comida de otras personas, no abusar de la comida de otras personas. El hermano Min estaba furioso, con venas saliendo de su frente y golpeando desesperadamente. Auge. Fuerzas aterradoras chocaron entre sí. Un poder aterrador se extendió desde el lugar donde los dos chocaron hacia los alrededores uno tras otro, y el mundo entero fue sacudido por el impacto de las dos fuerzas. La ocia no es una existencia que pueda alcanzarse con trabajo duro. Kaido dijo con frialdad, el poder de las garras del dragón se disparó nuevamente y el poder aterrador hizo explotar la arrogancia alrededor del hermano Min y bombardeó fuertemente al hermano Min. El hermano Min, que fue golpeado con una fuerza aterradora, pareció ser atropellado por un treno disparado con el cañón de una pistola, y todo su cuerpo estalló. En el momento en que el hermano Min estalló, una bocanada de sangre salió de su boca. El hermano Min siguió volando hacia atrás y luego golpeó la superficie del mar. Como si fuera una piedra flotando en el agua, siguió disparando hacia atrás y finalmente golpeó la casa flotante en tierra dejada por la familia Bin Zemoke. ¿Avance en este momento? Kuzan dijo sorprendido en este momento con una expresión inesperada en su rostro. ¡Oh oh oh! ¡Ja ja ja ja! El hermano Min se levantó lentamente, uno de sus brazos colgaba débilmente, la sangre fluía continuamente desde su brazo y por todo su cuerpo, y también había una línea de sangre en la comisura de su boca. Pero al hermano Min no le importaban en absoluto, sino que se reía salvajemente y sin sentido. Mientras reía, las heridas en su cuerpo se recuperaron a una velocidad visible a simple vista, y después de que dejó de reír, las heridas en su cuerpo se recuperaron por completo. ¿Es este el sentimiento del límite del cuerpo humano? Dijo el hermano Min, sacudiendo su brazo recuperado. Avance, bajo la presión de Kaido, frente a la gran crisis del terror de la muerte y bajo la agresión imprudente, el hermano Min realmente superó el límite de su cuerpo 013. Es natural que haya superado el límite bajo presión. Como joven maestro de Dios, todavía tengo que poder hacer esto. En él dijo con una sonrisa. ¿El joven maestro ha superado el límite? En otras palabras, ¿la fuerza del joven maestro ha mejorado mucho? Preguntó Sato expectante. Ha llegado al límite del cuerpo humano, incluso Barba Blanca y Kaido están en el límite del cuerpo humano. Dijo Lugo sorprendido. En este caso, ¿no está el joven maestro ya al mismo nivel que Kaido? Monet dijo felizmente. Vamos Kaido, ahora comienza la segunda batalla. En ese momento, el hermano Min saludó a Kaido y dijo con una sonrisa confiada. ¿Has superado el límite del cuerpo humano? Tengo que elogiarte. No es exagerado decir que eres un genio por poder alcanzar este nivel a esta era. ¿Pero cuál es la diferencia? Ahí también hay una enorme brecha en los límites del cuerpo humano. Hoy les contaré la brecha entre los llamados genios y monstruos. Dijo Kaido, el cuerpo del dragón bailó, voló hacia el hermano Min en un abrir y cerrar de ojos y aterrizó en la tierra formada por casas de caracoles y se convirtió en una forma humana. No hablemos de monstruos hoy, incluso si es un dios, todavía puedo golpearlo ahora mismo. Dijo el hermano Min con una mueca de desprecio, mostrando gran confianza en romper los límites del cuerpo humano. ¿Crees que puedes competir conmigo por el límite del cuerpo humano? No. Es ridículo, la hocia es Kaido de las bestias. Kaido rugió enojado y corrió hacia el hermano Min con una aura aterradora. ¿Puedes pelear? Lo sabrás después de haberlo hecho. El hermano Min sonrió levemente y el igualmente aterrador Aki salió corriendo y chocó con Kaido. Como si hubiera llegado el fin del mundo, las aterradoras auras seguían chocando entre sí y el enorme relámpago negro seguía destellando. El aura aterradora afectó la realidad, provocando que las paredes y edificios de los cobertizos para botes circundantes se agrietaran uno tras otro. ¡Qué espíritu tan aterrador! Aunque la distancia es muy grande, Marine todavía puede sentir el horror del espíritu de las dos personas. Los espíritus de los dos compiten constantemente, y la gente a su alrededor descubre que el espíritu del hermano Min está a la par con el de Kaido, e incluso el espíritu del hermano Min tiene una tendencia a abrumar el espíritu de Kaido. El Joker Kaido parecía haber sido muy provocado, con una expresión furiosa en su rostro, gritando enojado y corriendo hacia el hermano Min. ¡Kaido! El hermano Min también gritó fuerte y la arrogancia armada que había explotado apareció sobre él nuevamente. En este momento, la arrogancia armada en el cuerpo del hermano Min no era tan poderosa como antes, pero distorsionó el aire circundante y el hermano Min apareció frente a Kaido en un instante. ¡Auge! Los dos puños se golpearon al mismo tiempo, el puño grande y el pequeño chocaron entre sí, una fuerza incomparablemente aterradora barrió los alrededores en un instante, el suelo se hizo añicos y voló hacia arriba, la robusta casa flotante Caracol no pudo soportar la fuerza del dos y se desplomó. Constantemente agrietado. ¡Shua! Las dos voces se elevaron hacia el cielo a una velocidad extremadamente rápida y, al mismo tiempo, se golpeaban continuamente, chocando entre sí en el aire. Cada colisión hace que el entorno vibre continuamente y los relámpagos negros siguen parpadeando, como si el espacio estuviera a punto de ser destrozado por su poder, después de que el cuerpo llegó al límite del cuerpo humano, de hecho, la mejora del cuerpo no le dio mucha fuerza poderosa al hermano Min, pero después de llegar al límite del cuerpo humano, la fuerza que su cuerpo podía contener. Fue mejorado mucho. Anteriormente, cuando usé aquí durante mucho tiempo, el poder potencial del cuerpo explotó, pero el cuerpo del hermano Min no era lo suficientemente fuerte para acomodar un poder tan poderoso, por lo que desbordó su cuerpo y formó una forma de arrogancia armada. Una vez alcanzado el límite del cuerpo humano, el contenedor se eleva y también aumenta la potencia que se puede acomodar. Aunque todavía habrá un desbordamiento de energía, es mucho mejor que antes. Y debido a que la mayor parte del poder potencial activado se mantiene en el cuerpo, el consumo y el desperdicio también se reducen considerablemente. Aquilongedity ya no es el tipo de movimiento que explota en un corto periodo de tiempo. Estos poderes potenciales se consumirán junto con la batalla. Pero no se consumirá con el tiempo. La mejora del contenedor le permite al hermano Min controlar la fuerza de su cuerpo con mayor libertad y, de hecho, su cuerpo se ha vuelto más fuerte. El poderoso cuerpo está bendecido con un armamenta ki más poderoso, y la mejora geométrica del poder de combate mostrado es en realidad comparable a la de Kaido 5, 6, e incluso suprimió el poder de Kaido. Solo en este momento el hermano Min realmente tuvo la fuerza para competir con los cuatro emperadores. Rugido. Una vez en el aire, Kaido volvió a convertirse en dragón y cargó hacia el hermano Min. También tenía la forma de un dragón, y también estaba armado y endurecido. También tenía el poder de una bestia antigua, pero esta vez, ya no podía ser reprimido. Hermano Min. Kaido, intenta recibir un puñetazo de mi parte también, Kamui está armado. Dijo el hermano Jin en voz alta después de recibir varios ataques de Kaido. Un hombre de un solo golpe. El hermano Min golpeó. La tez de Kaido también cambió bajo el golpe, incluso él no pudo evitar mostrar una expresión de sorpresa. No está bien, retírate, sal de aquí. Justo cuando el hermano Min golpeó, no solo el rostro de Kaido cambió, sino que incluso el rostro de Kuzan en la distancia también cambió, y rápidamente ordenó a los marines en el acorazado. Justo cuando los marines no entendían por qué Kuzan repentina y urgentemente ordenó retirarse, el hermano Min ya lo había golpeado. Parecía un puñetazo normal, pero bajo este puño, el aire originalmente gaseoso pareció volverse sólido debido a la enorme presión. El aire sólido se distorsionó, formando una onda de choque incomparable que instantáneamente envolvió el enorme cuerpo de dragón de Kaido. Envuelto por esta incomparable onda de choque, Kaido rugió y el enorme cuerpo del dragón se retorció y luchó continuamente, tratando de romper la enorme onda de choque. Pero el poder contenido en la onda de choque es demasiado aterrador, no importa cuánto gire, muerda y hará que Kaido, no puede liberarse. Es presionado por esta fuerza aterradora y poco a poco cae hacia el mar. Al mismo tiempo, bajo el impacto de la aterradora onda de choque, el poderoso cuerpo de Kaido endurecido por las fuerzas armadas mostró grietas y sangre brotaba de él continuamente. Al final, Kaido era como un rey mono que no pudo resistir la montaña Uguzi y fue arrojado al mar por la fuerza aterradora de este golpe. Suena lento, pero en realidad el proceso no importa en un abrir y cerrar de ojos. Auge. Como si una bomba nuclear explotara, cuando el aterrador rayo de onda de choque presionó a Kaido contra el mar, el poder aterrador explotó instantáneamente. La gran explosión provocó un hongo de agua de mar de decenas de metros de altura, y la fuerza aterradora barrió todo a su alrededor y luego destrozó todo a su alrededor, y la enorme fuerza provocó un tsunami. Cuando los marines en el acorazado marino en la distancia, al ver el enorme tsunami acercándose a ellos, de repente me di cuenta de por qué el rostro de Kuzan cambió drásticamente y les ordenó retirarse en ese momento, pero desafortunadamente ya era demasiado tarde, el tsunami ya se acercaba. A ellos. Era de hielo. En ese momento, Kuzan empujó su mano y un carámbano atravesó el tsunami que rugía hacia ellos. El carámbano atravesó el tsunami e inmediatamente se congeló. En un abrir y cerrar de ojos, el tsunami se congeló y, al mismo tiempo, el mar bajo su buque de guerra también se congeló. El tsunami estaba congelado. Los marines dieron un suspiro de alivio. Hasta el mar entero está helado. Algunos marines caminaron hacia el costado del barco y vieron que el mar circundante también estaba completamente congelado. Fue increíble, pero ¿qué deberían hacer a continuación? El mar circundante estaba congelado. Tampoco tienen forma de alejarse si caminan sobre el hielo. Kuzan ignoró a los soldados de marine, pero miró al hermano Ming en el cielo distante con una expresión solemne. Después de este golpe, incluso si el hermano Ming se encuentra ahora en el estado permanente de Aki, despertando una fuerte vitalidad, incluso si el cuerpo del hermano Ming ha alcanzado el estado máximo del cuerpo humano, todavía está jadeando y su rostro es de una calidad incomparable. El poder de las células de todo el cuerpo se ha evacuado en gran cantidad y no se puede recuperar en un corto periodo de tiempo. Aunque la existencia a largo plazo de Aki activa su vitalidad potencial, que tiene un fuerte poder de recuperación de lesiones físicas, no puede reponer directamente el poder que consumió. Pero afortunadamente, ahora ha superado el límite del cuerpo humano, su cuerpo se ha vuelto mucho más fuerte, su poder de recuperación también ha mejorado enormemente y, junto con su gran vitalidad, aún no ha alcanzado el estado de agotamiento. En comparación con el golpe que le dio a Krane hace unos años, el golpe del hermano Ming es mucho más fuerte. Este golpe no sólo contiene el poder almacenado en las células del cuerpo del hermano Ming, sino también la activación duradera de Aki. Aki potencial. Se puede decir que este golpe ya es el ataque más poderoso que el hermano Ming puede realizar, y me temo que será imposible superar tal ataque en toda la vida, a menos que un día el cuerpo del hermano Ming llegue al límite del cuerpo humano que nadie en este mundo puede atravesar, y posee una fuerza más allá del cuerpo humano, o controlar los dos misterios detrás del puño de forja de Don Quijote. De esto se puede ver que este golpe es aterrador. Además, el poder del puño contra la grúa se dispersó o se disparó, mientras que la onda de choque formada por este golpe todavía era enorme, pero el poder se condensó y comprimió, y el poder destructivo producido por los dos también fue muy diferente. Está bien, eso es increíble. Todas las personas en la alfombra voladora en el cielo abrieron la boca. Todos estaban sorprendidos por el gran golpe de hace un momento, y el poder había superado por completo sus expectativas. Incluso a Enel se le hizo crecer la boca, completamente inesperado de que el hermano Ming pudiera estallar con una fuerza tan poderosa. Para ser honesto, a los ojos de Enel, aunque el hermano Ming es poderoso, no es un pico insuperable. Enel cree que tarde o temprano podrá alcanzar la altura del hermano Ming, o incluso superar al hermano Ming, porque es una persona capaz de logía Tunderfruitt. No importa cuán fuerte sea el hermano Ming, después de todo, sigue siendo un ser humano. Por el contrario, Kaido Big Mom es un pico aún más insuperable. Es un monstruo con piel humana. Incluso si un ser humano es un dios autoproclamado como él, no hay forma de compararlo con los monstruos. Pero el golpe del hermano Ming acaba de destrozar por completo sus tres puntos de vista todo el tiempo, ese golpe ya había superado su comprensión de los monstruos. Realmente no es fácil. Finalmente tengo la fuerza para competir con los monstruos. A partir de hoy estaré en la cima del mar. Hay miles de piratas en el mar. Tienes que bajar las cejas cuando me veas. Aunque un poco cansado, el hermano Ming mostró una expresión extremadamente confiada y anunció al cuarteto con palabras audaces. Un espíritu incomparablemente dominante irradiaba de su cuerpo, como si un señor supremo e incomparable hubiera descendido. Hasta ahora, el aquí del conquistador de Ming o ha dado un gran paso adelante en comparación con antes. El poderoso conquistador distorsiona el entorno y afecta la realidad. El hermano Ming habló con arrogancia y coerción, pero desafortunadamente no muchos lo vieron ni lo oyeron. Debido a que la distancia de marine es demasiado grande, los marines comunes no pueden verlo y aquí no pueden escucharlo desde una distancia tan larga, pero cuando Monette y otros escucharon las palabras del hermano Ming, todos mostraron expresiones de admiración. En este momento, incluso en él no pudo evitar mirar al hermano Ming con admiración, admitiendo que el hermano Ming es más fingido que el dios mismo. En la superficie del mar, ha aparecido una figura problemática. Murmuró Kuzan. En este momento, el mar se partió y la enorme superficie del mar se dividió en dos mitades por una fuerza aterradora, y una enorme figura salió corriendo del mar separado. Es Kaido. ¿Un ataque así no puede matarlo? Mira, está herido. Had al ver esta enorme figura, Monette y los demás exclamaron. La persona que atravesó el mar y salió corriendo fue Kaido de las bestias. No sé si fue por la restricción del mar sobre la fruta del diablo o por algo más. En ese momento, Kaido había vuelto a adoptar una forma humana y estaba un poco avergonzado. Había cicatrices por todas partes y la sangre fluía continuamente. Bajo el poder aterrador del golpe del hermano Ming, incluso la pervertida capacidad de recuperación de Kaido no pudo recuperarse por un tiempo. De hecho, estas lesiones externas no son nada, se ven muy vergonzosas, pero en realidad no tienen ningún efecto en Kaido, lo importante son las lesiones internas del cuerpo de Kaido. Bajo ese poderoso impacto, las vísceras y tibias de todo el cuerpo resultaron gravemente heridas. Con la gran capacidad de recuperación de Kaido, la lesión externa se puede recuperar fácilmente, pero la lesión interna no se puede recuperar tan rápido. Me temo que cada vez que se mueve siente dolor, pero a Kaido no le importaba. Joker.w. Dijo Kaido mientras estaba de pie en el aire, mirando al hermano Ming con tristeza. Kaido, ¿quieres jugar el tercer juego? Dijo el hermano Ming con una mueca de desprecio. Después del One Punch Man de hace un momento, la condición del hermano Ming era extremadamente mala, pero Kaido no podía mejorar, incluso peor que el hermano Ming. Con heridas horribles, si quiere volver a pelear ahora, el hermano Ming admite que no perderá contra él. Joker, admito que ahora estás calificado para ser igual a nosotros, cooperemos. Kaido le dijo al hermano Ming con tristeza. ¿A qué dijo él? ¿Cooperación? ¿Ese Kaido de las bestias en realidad dijo que querían cooperar con el joven maestro? ¿Justo ahora, quería hacer pedazos al joven maestro? Cuando Ruo y los demás escucharon las palabras de Kaido, todos se preguntaron si tenían alucinaciones auditivas y varias personas se miraron con expresiones de sorpresa. Kuzan frunció el ceño cuando escuchó eso, la cooperación entre la familia Don Quixote y los piratas de las bestias no es buena para Marine. Además, Do Flamingo acaba de convertirse en Shichibukai y luego cooperó con Bass Pirates en un abrir y cerrar de ojos, lo que es un gran golpe para el prestigio del gobierno mundial y la marina. Oh oh, cooperación. El hermano Ming no pudo evitar reírse. Efectivamente, los piratas son todos ladrones. Pueden conseguir lo que quieran y solo pensar en cooperar si no tienen forma de conseguirlo. Es esta la tradición de los piratas de Rocks. Con tu influencia y recursos en los cuatro mares, más la fuerza de mis piratas de las bestias, y construye un ejército compuesto enteramente por el poder de la fruta Zoandemon, ¿Quién más en este mundo puede detener nuestros pasos, incluso si es para derrocar al gobierno mundial? Con Mariejois, no hay problema. Dijo Kaido. De hecho, a Kaido no le importa en absoluto ningún poder en los cuatro mares. Si no fuera por la existencia del gobierno mundial y la marina, podría ocupar los cuatro mares en cuestión de minutos. En sus ojos solo tiene frutas del diablo creadas por el hombre. ¿Al cooperar? Jeje, olvídalo, no estoy interesado en cooperar con alguien que me grita un segundo y dice cooperación en el segundo siguiente. No puedo confiar en ti, incluso si la confianza más básica no, la cooperación es solo es una pérdida de tiempo y energía, pero si quieres hacer fruta del diablo, puedo comprarla para ti, siempre que tengas suficiente tesoro de bailei, o puedes intercambiarla con las excelentes armas fabricadas por Wanokuni, ¿eh? Oye, las armas. Fabricados por Wanokuni siguen siendo muy buenos, te daré un buen precio. Dijo el hermano Ming. ¿Fruta del diablo hecha por el hombre? Kuzan frunció el ceño cuando escuchó las palabras del hermano Ming, parecía haber oído hablar de esto allí. Kaido miró al hermano Ming con una expresión sombría y dijo. ¿Se reemplaza el arma con fruta del diablo artificial? ¿Cuándo estará disponible la fruta del diablo artificial? Oye, se espera que la primera fruta del diablo hecha por el hombre se produzca en un mes. La producción será relativamente pequeña al principio y aumentará gradualmente después de un tiempo. Dijo el hermano Ming. ¿Un mes? Muy bien, dejaré que la gente, Aonu Aonu, prepare armas y te espere. Dijo Kaido. Joker, te estoy esperando en el nuevo mundo. Cuando entres en el nuevo mundo, sabrás que cooperar conmigo es la mejor opción. Mientras cooperemos, nadie en el mundo podrá detenernos. Piénsalo. Kaido dijo con frialdad, después de hablar, Kaido se convirtió en un dragón y se fue volando. ¿Nuevo mundo? Tengo muchas ganas de que llegue. Cuando entré en nuevo mundo, nuevo mundo cambiará su mundo, pero mi décima oferta no eres tú. Dijo el hermano Ming a la ligera. Sin embargo, antes de entrar al nuevo mundo, todavía quedan muchas cosas por hacer. Esta batalla ha expuesto muchos problemas. Dijo el hermano Ming pensativamente. El hermano Ming habló con arrogancia y coerción, pero desafortunadamente no muchos lo vieron ni lo oyeron. Debido a que la distancia de marine es demasiado grande, los marines comunes no pueden verlo y aquí no pueden escucharlo desde una distancia tan larga, pero cuando Monet y otros escucharon las palabras del hermano Ming, todos mostraron expresiones de admiración. En este momento, incluso en él no pudo evitar mirar al hermano Ming con admiración, admitiendo que el hermano Ming es más fingido que el Dios mismo. En la superficie del mar, ha aparecido una figura problemática. Murmuró Kuzan. En este momento, el mar se partió y la enorme superficie del mar se dividió en dos mitades por una fuerza aterradora, y una enorme figura salió corriendo del mar separado. Es caído. ¿Un ataque así no puede matarlo? Mira, está herido. Ad al ver esta enorme figura, Monet y los demás exclamaron. La persona que atravesó el mar y salió corriendo fue caído de las bestias. No sé si fue por la restricción del mar sobre la fruta del diablo o por algo más. En ese momento, caído había vuelto a adoptar una forma humana y estaba un poco avergonzado. Había cicatrices por todas partes y la sangre fluía continuamente. Bajo el poder aterrador del golpe del hermano Ming, incluso la pervertida capacidad de recuperación de caído no pudo recuperarse por un tiempo. De hecho, estas lesiones externas no son nada, se ven muy vergonzosas, pero en realidad no tienen ningún efecto en caído, lo importante son las lesiones internas del cuerpo de caído. Bajo ese poderoso impacto, las vísceras y tibias de todo el cuerpo resultaron gravemente heridas. Con la gran capacidad de recuperación de caído, la lesión externa se puede recuperar fácilmente, pero la lesión interna no se puede recuperar tan rápido. Me temo que cada vez que se mueve siente dolor, pero a caído no le importaba. Joker.w. Dijo caído mientras estaba de pie en el aire, mirando al hermano Ming con tristeza. Caído, ¿quieres jugar el tercer juego? Dijo el hermano Ming con una mueca de desprecio. Después del One Punch Man de hace un momento, la condición del hermano Ming era extremadamente mala, pero caído no podía mejorar, incluso peor que el hermano Ming. Con heridas horribles, si quiere volver a pelear ahora, el hermano Ming admite que no perderá contra él. Joker, admito que ahora estás calificado para ser igual a nosotros, cooperemos. Caído le dijo al hermano Ming con tristeza. ¿A qué dijo él? ¿Cooperación? ¿Ese caído de las bestias en realidad dijo que querían cooperar con el joven maestro? ¿Justo ahora, quería hacer pedazos al joven maestro? Cuando Lugo y los demás escucharon las palabras de Caído, todos se preguntaron si tenían alucinaciones auditivas y varias personas se miraron con expresiones de sorpresa. Kuzan frunció el ceño cuando escuchó eso, la cooperación entre la familia Don Quixote y los piratas de las bestias no es buena para Marine. Además, Doflamingo acaba de convertirse en Shichibukai y luego cooperó con Bass Pirates en un abrir y cerrar de ojos, lo que es un gran golpe para el prestigio del gobierno mundial y la marina. Oh oh, cooperación. El hermano Ming no pudo evitar reírse. Efectivamente, los piratas son todos ladrones. Pueden conseguir lo que quieran y solo pensar en cooperar si no tienen forma de conseguirlo. Es esta la tradición de los piratas de Rocks. Con tu influencia y recursos en los cuatro mares, más la fuerza de mis piratas de las bestias, y construye un ejército compuesto enteramente por el poder de la fruta Zoandemon, ¿quién más en este mundo puede detener nuestros pasos, incluso si es para derrocar al gobierno mundial? Con Mariejois, no hay problema. Dijo Kaido. De hecho, a Kaido no le importa en absoluto ningún poder en los cuatro mares. Si no fuera por la existencia del gobierno mundial y la marina, podría ocupar los cuatro mares en cuestión de minutos. En sus ojos solo tiene frutas del diablo creadas por el hombre. ¿Al cooperar? Jeje, olvídalo, no estoy interesado en cooperar con alguien que me grita un segundo y dice cooperación en el segundo siguiente. No puedo confiar en ti, incluso si la confianza más básica no, la cooperación es solo es una pérdida de tiempo y energía, pero si quieres hacer fruta del diablo, puedo comprarla para ti, siempre que tengas suficiente tesoro de bailei, o puedes intercambiarla con las excelentes armas fabricadas por Wanokuni, ¿eh? Oye, las armas. Fabricados por Wanokuni siguen siendo muy buenos, te daré un buen precio. Dijo el hermano Ming. ¿Fruta del diablo hecha por el hombre? Kuzan frunció el ceño cuando escuchó las palabras del hermano Ming, parecía haber oído hablar de esto allí. Kaido miró al hermano Ming con una expresión sombría y dijo, ¿se reemplaza el arma con fruta del diablo artificial? ¿Cuándo estará disponible la fruta del diablo artificial? Oye, se espera que la primera fruta del diablo hecha por el hombre se produzca en un mes. La producción será relativamente pequeña al principio y aumentará gradualmente después de un tiempo. Dijo el hermano Ming. ¿Un mes? Muy bien, dejaré que la gente, Aonuro Aon, prepare armas y te espere. Dijo Kaido. Joker, te estoy esperando en el nuevo mundo. Cuando entres en el nuevo mundo, sabrás que cooperar conmigo es la mejor opción. Mientras cooperemos, nadie en el mundo podrá detenernos. Piénsalo. Kaido dijo con frialdad, después de hablar, Kaido se convirtió en un dragón y se fue volando. ¿Nuevo mundo? Tengo muchas ganas de que llegue. Cuando entré en nuevo mundo, nuevo mundo cambiará su mundo, pero mi décima oferta no eres tú. Dijo el hermano Ming a la ligera. Sin embargo, antes de entrar al nuevo mundo, todavía quedan muchas cosas por hacer. Esta batalla ha expuesto muchos problemas. Dijo el hermano Ming pensativamente. ¿No? Ad Kuzan tomó a Marine y se fue. El hermano Ming llevó a Granose y a otros a la casa flotante de la familia Vince Moque. Kaido y el hermano Ming recibieron un duro golpe aquí y una gran parte se derrumbó. Afortunadamente, el terreno de las casas flotantes es lo suficientemente grande, la parte del accidente no es nada. Después de pisar aquí, Granose y los demás lo miraron con curiosidad. ¡Qué barco tan extraño! Había un caracol debajo del barco y se podía conectar para formar un terreno con edificios. Efectivamente, hay todo tipo de cosas extrañas en el mar. Tener. No mucho después, el hermano Ming notificó a los cuadros de la familia Don Quixote y trajeron al inconsciente Vince Moque. ¿Qué juzge de regreso aquí? Dober, ¿estás bien? ¿Kaido se ha ido? Tan pronto como regresó aquí, Torrebon miró a su alrededor preocupado y preguntó, y no pudo evitar soltar un suspiro de alivio cuando no encontró rastro de Kaido. Esta vez, el dominio y el terror de Kaido realmente se reflejaron en su corazón, y todavía está aterrorizado incluso ahora. A los demás tampoco les fue bien y todavía tienen miedos persistentes por ese aliento. No te preocupes, Kaido ya se fue. Esta vez, el joven maestro no solo repelió a Kaido, sino que también hirió gravemente a Kaido. Ahora, incluso si Gui033 regresa, no tenemos que tener miedo. Dijo Ludo con una sonrisa. Kaido todavía quería cooperar con el joven maestro, pero fue rechazado por el joven maestro. Grano se cerrió. Y esta vez el joven maestro ha superado el límite del cuerpo humano, incluso si es la principal potencia del mar, es solo este nivel. Monet dijo con orgullo. Ad al escuchar las palabras de Monet, todos miraron expectantes al hermano Ming. No es que no creyeran las palabras de Lu, es solo que este asunto era demasiado importante y necesitaban obtener una respuesta del propio hermano Ming antes de poder creerlo por completo. A partir de ahora, no habrá oponentes frente a ti. Mingao fingió con una leve sonrisa. Al escuchar las palabras del hermano Ming, todos en la familia Don Quixote sonrieron con entusiasmo. Permítanme decirles que Dober es un rey nato y definitivamente me llevaré a la cima. Dijo Torrebol. Así es, Dober nos llevará a la cima. Diamandí también miró expectante al hermano Ming. Joven maestro. Joven maestro. Todos miraron expectantes al hermano Ming. ¿Es necesario decirlo? Tarde o temprano estaremos en la cima, esta es mi promesa, CACF, para ustedes, pero antes de eso, esta vez debemos aclarar nuestros logros y resolver las deficiencias que han surgido en esta guerra, dijo Ming. G. Mi señor, lo siento, esta vez fue mi grave error. Dijo Gladio. Otros también bajaron la cabeza. Originalmente, todos en la familia Don Quixote estaban llenos de confianza en esta batalla, pensando que fácilmente podrían aplastarse entre sí, pero la realidad les decía que los guerreros de los que estaban orgullosos pertenecían a la familia Vince Moque. Los soldados eran muy vulnerables. Si no fuera por varios de sus cuadros que al final acudieron al rescate, y la habilidad de Gladius jugó un papel importante en la guerra, me temo que la guerra terminaría con el fracaso de la familia Don Quixote. A de estas situaciones en realidad están dentro de mis expectativas. La razón por la que te confío esta guerra es para permitirte descubrir las deficiencias actuales de la familia en la guerra real. Esto es sólo para lidiar con una familia de Vince Moque. Si es así, ¿qué tal si enfrentamos? Los piratas de los cuatro emperadores, ¿y si se enfrenta a Marine? Dijo el hermano Min, mirando a la multitud. Al ver al hermano Min, Torrepol y los demás inclinaron la cabeza. Así que decidí establecer la legión de sangre de hierro en el cuartel general de la familia y replutar combatientes de élite para entrenarlos militarmente. Después de un tiempo, formularé personalmente el plan de entrenamiento. El trato será más alto que el de los combatientes. Esta legión de sangre de hierro formará parte de nuestra inserción en el nuevo mundo. Un cuchillo afilado. Dijo el hermano Min. Sí. Al escuchar las palabras del hermano Min, todos en la familia de Don Quixote dijeron emocionados. Vince Moquejuge abrió lentamente los ojos. ¿Dónde está esto? ¿El almacén de cultivo de clones? Vince Moquejuge de repente supo que estaba allí mientras miraba a los clones humanos empaquetados en la solución de cultivo. Oye, esto es realmente espectacular. El factor sanguíneo es realmente una investigación asombrosa. Estás rompiendo el tabú del cuerpo humano. En ese momento, sonó una voz. Do Flamingo. Vince Moquejuge miró hacia la voz y vio a un joven con un abrigo de plumas rosas sentado en una tubería de reparto y mirándolo con una sonrisa. A su alrededor había varios investigadores de alto nivel que originalmente pertenecían a la familia Vince Moquejuge, arrodillados allí temblando, mientras sus tres hijos y su hija Relju estaban encadenados y a un lado. Ad además, había varios funcionarios de la familia Don Quixote mirándolo con sonrisas sombrías. Y este joven con un abrigo de plumas rosa, Hoodge reconoció rápidamente, este joven es el joven maestro de la familia Don Quixote, Do Flamingo. Oye, ni siquiera un villano como yo pisotearía la vida de esta manera. Eres mejor que yo en este punto. Tengo que decir que eres un completo bastardo. Lo tomé todo por mi cuenta. En cuanto a la doctrina, ya que tienes ya lo he investigado, lo usaré sin contemplaciones. Dijo el hermano Min con una sonrisa. Al escuchar las palabras del hermano Min, todos los cuadros de la familia Don Quixote se rieron. Bastardo, tú, ¿cómo te atreves? ¿Cómo te atreves a pisotear a la noble familia Vince Moque hasta tal punto? ¿Cómo te atreves a aplastar las ambiciones de la familia Vince Moque? No puedo prescindir de ti. La ira de Vince Moque Hoodge estaba más allá de las palabras, se levantó e inmediatamente corrió hacia el hermano Min. ¡Oh! Al ver a Hoodge apresurarse, al hermano Min no le importó. En ese momento, el señor salió y todo su cuerpo se fusionó con las olas frente a él, y luego apareció una ola en el aire frente a Hoodge. Xiang Nioro apareció de las ondas y golpeó fuertemente el abdomen de Hoodge, todo su cuerpo se enderezó y luego la mano del señor presionó la cabeza de Hoodge, la cara de Vince Moque Hoodge inmediatamente golpeó el suelo. Se hizo un contacto íntimo y el suelo sólido quedó abollado por cada prensa. Cosa ignorante, ¿quién crees que está frente a ti? Tú eres el único que se atreve a ofender al joven maestro. Mira si no te mato. Dijo el señor. Señor, oh oh, todavía es útil retenerlo. Póngalo en prisión y deje que César se haga cargo de aquí. También tiene investigaciones sobre el factor sanguíneo. Si quiere venir, él puede resolver estas tecnologías para nosotros. De hoy, esta es nuestra familia Don Quixote. La sala de investigación de nuestra familia Don Quixote reúne aquí a todos los investigadores de nuestra familia Don Quixote. Con el desarrollo del mundo, la tecnología jugará un papel importante en el futuro, por lo que no podemos quedarnos atrás demasiado. Pero seremos derrotados si nos quedamos atrás. Dijo el hermano Ming. Dado que Dover valora tanto este lugar, reclutaré a los mejores científicos de todo el mundo para estudiar aquí. Torrebon también dijo. Shilou-lou-lou, esto es realmente sorprendente. No esperaba que, aparte de ese compañero Vegapunk, hubiera alguien más que investigar a los factores del linaje hasta este punto. Dijo César alegremente, mirando a un humanoide en el medio de cultivo. César estaba lleno de insatisfacción cuando el hermano Ming lo sacó del laboratorio, pero cuando vio al humano artificial frente a él, sus ojos se iluminaron de inmediato. Ya sabes, en comparación con el estudio de los factores sanguíneos, juez es mucho más fuerte que César. César es bueno investigando venenos y armas. Su llamada fruta del diablo hombre artificial en realidad fue investigada por Vegapunk, y aunque Vegapunk trabaja para Marine World Government, todavía tiene algunas reservas sobre los factores del linaje. El cuerpo de César para los científicos marinos, aunque han obtenido alguna tecnología de factor de linaje sanguínea, no está completa y la investigación sobre el factor de linaje sanguínea es mucho peor. Pero Juge es diferente, se unió al laboratorio de investigación de Vegapunk cuando estaba haciendo una investigación ilegal sobre Vegapunk, experimentó personalmente e incluso ayudó en el desarrollo del factor de linaje sanguínea de Vegapunk, obtuvo el diagrama de diseño más perfecto de por vida. Además, Germa fue originalmente un reino de ciencia y tecnología durante generaciones, y ella misma contiene reservas tecnológicas extremadamente altas. Después de obtener el factor sanguíneo, Juge investigó y produjo de forma independiente humanos artificiales que pueden producirse en masa. Rei Jujiji, quien modificó genéticamente el cuerpo humano, incluso su barco, la casa flotante caracol gigante, también fue modificado por Juge a través de genes biológicos. En el futuro, incluso podrá modificar elementos metálicos a través de factores sanguíneos para investigar metales con memoria, que se utilizan para fabricar uniformes de combate de tecnología negra. De esto se puede ver que, en comparación con César, que fracasó en el estudio de un cuerpo humano gigante, la investigación de Juge sobre los factores del linaje puede deshacerse de él por unas pocas calles. Pero no es un problema simplemente dejar que César venga a aceptar y digerir la tecnología que Juge ha investigado. Después de todo, él también fue un genio científico de marine, también estudió con Vegapunk y también tiene cierto conocimiento de los factores sanguíneos. Acepte los resultados de la investigación aquí lo antes posible y deje que este lugar funcione nuevamente. «Es mejor poder crear luchadores más fuertes», dijo el hermano Ming. «No es difícil aceptar la investigación aquí y hacer que funcione. La información aquí está completa y hay algunos investigadores familiares, por lo que es fácil hacerlo. Pero si quieres investigar luchadores más fuertes, no es tan fácil», dijo César, mirando los materiales de investigación. «Los Keyworks de la familia Vince Moque se dividen en cuatro tipos. Tipo de fuerza y tipo de agilidad. Están copiados de los cuatro destacados guerreros de Germá. No es que la familia Vince Moque no quiera copiar a luchadores más fuertes, pero esa tecnología no lo permite. Cuanto más fuerte es el individuo, más difícil es copiar los genes, y mucho menos producirlos en masa. «Oye, César, ya sabes, estos productos producidos en masa no tienen sentido para mí, necesito productos de alta calidad, creo que puedes satisfacer a mi César», dijo el hermano Ming con una sonrisa. «Joker, si quieres guerreros genéticos más fuertes, necesito a alguien», dijo César. «¿Vince Moque juge? Él puede dártelo, pero tomará un tiempo, todavía no puede reconocer la realidad», dijo el hermano Ming con una sonrisa. «El tiempo no es un problema. Todavía tengo muchas cosas que investigar. Tomará tiempo absorber estas tecnologías y la investigación sobre la fruta del diablo humana artificial, etc.», dijo César. «Además de los soldados artificiales, presto más atención a otra investigación de la familia Vince Moque. Esta es la razón principal para que vengas aquí», dijo Ming. «Eh, loo loo loo, ¿estás hablando del traje de batalla de Memory Metal? Es realmente una gran idea, pero es una pena que no haya logrado investigarlo todavía», dijo César. «Así que necesito tu fuerza. Aunque todavía no ha habido un éxito real en la investigación, Vince Moque juzge ya tiene una base, y con las reservas técnicas de la familia Vince Moque, creo que es sólo cuestión de tiempo antes de que se investigue. Después de un tiempo, dejaré que juzgese una a ti, y con tu incorporación, un experto en armas, creo que esta vez será mucho antes y el traje de batalla será aún más poderoso», dijo el hermano Ming con una sonrisa. «Pide flores, Germá ha sido un país científico durante generaciones y tiene una enorme reserva técnica. Por eso Vince Moque juzge puede investigar tantas cosas. De lo contrario, incluso si tiene el factor sanguíneo conocido como mapa de diseño de vida, es imposible que la gente común lo haga fácilmente. Investiga la clonación y transformación de seres humanos, así como los trajes de combate con memoria metálica. «Entonces no hay problema, Joker, te garantizo que verás la investigación más perfecta», dijo César. «Cero, entonces te lo dejo a ti», dijo el hermano Ming con una sonrisa de satisfacción y se fue de aquí. El hermano Ming también tiene muchas cosas que hacer. En primer lugar, después de esta batalla con Kaido, el hermano Ming finalmente llegó al límite del cuerpo humano. El hermano Ming recién roto necesita mucho tiempo para adaptarse a este estado y debe dominar el límite del cuerpo humano lo antes posible. Luego está la Legión Dentada, Ming necesita hacer un plan de entrenamiento para la Legión Dentada, y Ming también planea seleccionar élites de la Legión Dentada para un entrenamiento especial, a fin de formar una fuerza especial. Esta será una unidad con voluntad de hierro, que no temerá a la muerte, será capaz de cooperar exquisitamente, realizar ataques precisos y podrá completar diversas misiones estratégicas. Para ello, necesita el traje de batalla de la familia Vince Moque. El hermano Ming llamará a esta fuerza especial fuerzas especiales de tecnología negra, y estará equipado con varias tecnologías negras, incluidos trajes de batalla de oro con memoria y pociones de mejora genética. Piénselo, una fuerza especial de tecnología negra con trajes de batalla de metal con memoria, me temo que no será malo incluso frente a los pacifistas de la Marina en el futuro, y la clase científica especial de la Marina SSG se lanzó más tarde. Pensando en sus propias fuerzas especiales de tecnología negra en el futuro y viendo la imagen del pacifista en marine, el hermano Ming no pudo evitar esperarlo. En una sala de conferencias del cuartel general naval, hay varios funcionarios reales de alto nivel del cuartel general naval sentados en este momento. Estos incluyen al héroe marino Garp, que acaba de regresar del Nuevo Mundo, Kizaru Polusalino, que acaba de ser ascendido a almirante de la Marina, el gran personal del cuartel general naval Crane y el almirante de la Marina Kusan, que acaba de regresar de Nord Blue, y, por supuesto, el mariscal de la Marina Sengoku. En una pantalla frente a todos, se reproduce una imagen. Si el hermano Ming está aquí, podrás verlo. Esta es la escena de él luchando contra Kaido, especialmente el último golpe del hermano Ming. La enorme onda de choque es tan poderosa como un bambú. Entró en el mar y finalmente provocó una escena de explosiones terroristas. Todos los presentes lo miraron con expresiones incomparablemente dignas. Oh, da miedo, el 880 da miedo, ¿es este el truco que se usó para derrotar al gran bastón? Esto es realmente aterrador. Dijo Polusalino. En comparación con hace unos años, este movimiento es completamente diferente. Incluso si Kaido sobrevive a este nivel, resultará gravemente herido. Dijo Gruya. Es una pena que Kaido todavía esté vivo y coleando. Dijo Kusan. Mientras Kusan habla, el mar se abre en el vídeo y Kaido sale volando del mar. Oh, es un monstruo terrible sobrevivir a tal ataque. Dijo Polusalino, pero no se sorprendió, si Kaido murió tan fácilmente, entonces él no era Kaido. Nadie conoce mejor que ellos al pervertido de Kaido. Según la información recopilada por Marine sobre Kaido, Kaido ha experimentado 7 fracasos y 18 arrestos en su vida. Si fuera otra persona, no sé cuántas veces murió. Ha pasado una y otra vez, pero Kaido todavía está vivo y coleando, y se ha convertido en el emperador del mar. No es que Marine nunca haya intentado matar a Kaido, porque Kaido es demasiado peligroso para ser encarcelado y puede escapar fácilmente de la prisión más fuerte. Si no puedes cerrarlo, puedes simplemente matarlo, pero no hace falta decir que el resultado es que si lo matas, ahora no habrá cuatro emperadores Kaido y no hay forma de herirlo gravemente. Es un monstruo de principio a fin. Está gravemente herido. Garp dijo de repente con cara seria. Al escuchar las palabras de Garp, todos miraron sorprendidos a Kaido en el vídeo. De hecho, es una lesión grave y todavía no hay forma de recuperarse de la lesión en un corto periodo de tiempo. Dijo con un destello de luz en sus ojos. De verdad, casi me regala. Notifique a Sakazuki del nuevo mundo de inmediato y recupere la sucursal ocupada por los piratas de las bestias. Ordenó Sengoku. Sí, notificaré al almirante Sakazuki de inmediato. Dijo un oficial de la escuela al lado de Sengoku, e inmediatamente salió a entregar la orden. De hecho, las bestias pueden tomar ventaja por un tiempo, pero lo más problemático para nosotros ahora es cómo lidiar con el gran problema de la familia Don Quixote. Dijo Garp. Problema, un poder de combate al nivel de los cuatro emperadores está en los cuatro mares, es realmente difícil dormir y comer, y todavía tiene un recurso tan grande que puede responder a todas las llamadas y reunir decenas de miles de tropas en un en un abrir y cerrar de ojos. Esto es sólo en Nord Blue, si sumas los otros tres mares y la primera mitad de la gran ruta de navegación, puede ser fácil reunir cien mil tropas, y la familia Don Quixote realmente se ha convertido en un coloso. Dijo Sengoku con una cara extremadamente pesada. Esta familia Don Quixote es demasiado grande para perderla, y ahora es uno de los Shichibukai. Marine no puede atacarlo. Si el mariscal quiere lidiar con la familia Don Quixote, primero debe deshacer la posición de Doflamingo Shichibukai. Polusalimo levantó la cabeza, dijo Erlan. En mi opinión, este Shichibukai no debería haberse establecido. Dijo Garp. Garp, el establecimiento de Shichibukai es una respuesta a la situación actual en el mar. Ya sabes de dónde vinieron tres de los cuatro emperadores. Aunque es poco probable que revivamos ese aterrador grupo pirata nuevamente, tenemos que protegernos contra él. La marina debe tener el poder de hacer frente a todas las situaciones posibles, dijo Sengoku. Así es, el Shichibukai establecido por el gobierno mundial no solo es para reprimir a los piratas cada vez más turbulentos en el mar, sino que lo más importante es protegerse contra la posible resurrección del grupo pirata más fuerte, ROX. Entre los cuatro emperadores, los señores supremos del mar en la actualidad, tres eran miembros de las rocas, el llamado grupo pirata más fuerte. Barbablanca y Duarte Neugate, Cairo de las bestias, Big Mon Big Mon son todos monstruos que sacuden al mundo. Y con los disturbios en el mar de estos años, la fuerza de sus piratas de Barbablanca, piratas de las bestias y piratas de Big Mon ha aumentado considerablemente. Cada uno de ellos es una existencia que es suficiente para que Marine tenga miedo. Incluso el gobierno mundial tendrá miedo de que los tres unan fuerzas. Aunque con su estado actual y la situación incompatible, es casi imposible para los tres unir fuerzas, pero el gobierno mundial no puede esperar que la otra parte no lo haga, es demasiado pasivo. Es bajo tal presión que se fuerza la implementación del plan Shichibukai. Necesitan una fuerza que pueda ayudar al gobierno de Marine World a resistir la presión cuando sea necesario, y esta es Shichibukai. Es por eso que el gobierno mundial afirma que Shichibukai es la tercera fuerza más grande en el mar además de Marine y Four Emperors. Desde su creación, Shichibukai ha resistido la alianza de los cuatro emperadores. El gobierno mundial también sabía que el plan Shichibukai perdería en gran medida el prestigio del gobierno del mundo 4, 5, y también haría que algunas personas en Marine se sintieran insatisfechas, pero aún así resistió la presión y lo implementó, porque una vez que los piratas de Barba Blanca se unan, el mundo el gobierno todavía lo hará. Es realmente difícil resistirse. Hasta donde está ahora, el plan de Shichibukai efectivamente ha cumplido su papel y los piratas en el mar se han calmado mucho. Para el plan actual, la única forma es obligar a Doflamingo a ingresar al nuevo mundo lo antes posible. Los cuatro mares no pueden acomodar una fuerza del nivel de los cuatro emperadores. Si Doflamingo está en los cuatro mares, es como un tiburón en un pequeño banco de peces. Nadie puede resistirse a él, y mientras él entre al nuevo mundo inevitablemente competirá con los cuatro emperadores, y también nos ayudará a resistir la presión de los cuatro emperadores. Dijo con un destello de luz en sus ojos. Oh no, parece que el gobierno mundial también tiene prisa. El hermano Min colgó el teléfono y dijo a los cuadros en la sala. Jejeje, no es de extrañar que estén ansiosos, Dober, estás en Nord Blue, pero eres equivalente a una Big Mac, si no puedo dormir. Dijo Diamandí con una sonrisa. Durante este tiempo, la marina, el gobierno mundial e incluso los cinco ancianos han detectado el problema del teléfono y le han pedido a Mingo que cumpla con sus responsabilidades de Shichibukai. Como Shichibukai, su responsabilidad es disuadir a los piratas en el gran viaje, no esconderse en el mundo y hacer lo mejor que pueda. Y dado que el hermano Min tiene la fuerza para luchar contra Kaido, debería ir al Nuevo Mundo para luchar contra los cuatro emperadores en lugar de esconderse en el Rey Azul del Norte. El hermano Min se alejó por un tiempo por varias razones. Después de algunas negociaciones, el hermano Min estuvo de acuerdo con ellos. Cuando estuviera listo, emprendería el viaje de la Gran Ruta de Navegación. Sin embargo, sus negocios e influencia en los cuatro mares requerían la protección del gobierno mundial. Deje que el negocio de Don Quixote Family se desarrolle de manera constante en todo el mundo. Los cinco ancianos estuvieron de acuerdo, pero sólo prometiendo proteger el negocio en el papel 20. Dober, es hora de conquistar la Gran Carretera de Navegación. Dijo Torrebol. Es Dober, con nuestra fuerza, mientras no luchemos contra los piratas de los cuatro emperadores, nadie en el nuevo mundo podrá representar una amenaza para nosotros. Dijo Diamandí. Joven maestro. Joven maestro. Los demás también miraron expectantes al hermano Min. Como pirata, especialmente un pirata capaz, que no quiere desafiar el gran camino de la navegación, que no tiene el sueño de conquistar el gran camino de la navegación, en términos de este mundo, un hombre debe conquistar el gran camino de la navegación. Aunque en comparación con el vasto mundo, la Gran Ruta de Navegación no es más que una vía fluvial peligrosa, esta peligrosa vía fluvial ha atraído la atención de todo el mundo, y las noticias y periódicos de todo el mundo han centrado su atención en la Gran Ruta de Navegación. Haces algunas cosas trascendentales en los cuatro mares, es posible que otros no puedan saberlo, incluso si lo saben, otros sólo pensarán en ti, simplemente jugando a las casitas en el paraíso de los cuatro mares. Sólo piense que el hermano Min luchó contra Kaido esta vez y derrotó a Kaido, pero noticias tan trascendentales sólo circularon en Nord Blue, y los forasteros no lo creerían en absoluto, incluso algunas fuerzas de Nord Blue también lo creyeron dudosamente. Pero si este incidente ocurriera en la Gran Carretera de Navegación, definitivamente causaría sensación, y si sucediera en el Nuevo Mundo, sería un tsunami impactante. Por eso todos esperan con ansias el desarrollo de la Gran Carretera de Navegación. No, 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 ¿quién dijo que no lucharemos contra los cuatro emperadores? Está bien si no entramos al Nuevo Mundo con Don Quijote, desde que entramos al Nuevo Mundo, naturalmente desafiaremos el asiento de los cuatro emperadores. Mingo dijo a la ligera. Al escuchar las palabras del hermano Min, todos en la familia Don Quijote se sorprendieron. Dober, vamos a desafiar directamente a los piratas de los cuatro emperadores esta vez. Torrebol y los demás dijeron sorprendidos. No sorprende desafiar a los cuatro emperadores, Torrebol y otros. Con el desarrollo de la familia Don Quijote, tarde o temprano desafiarán el estatus de los cuatro emperadores o se convertirán en el quinto emperador del Nuevo Mundo. Sin embargo, no esperaba que Mingo desafiara directamente a los cuatro emperadores ahora. Oh, ¿por qué no? El título de emperador del mar es muy bueno, este título es muy adecuado para mí, debería estar en el asiento de los cuatro emperadores, ¿no crees? Preguntó el hermano Min con una sonrisa. Por supuesto. Si el joven maestro no está calificado, ¿quién está calificado para tener el título de emperador del mar? Emperador del mar, el título de ober es perfecto para ti. Joven maestro, nadie es más adecuado para este título que tú. Todos en la familia Don Quijote también dijeron emocionados. La forma más rápida de obtener este título es desafiar a los cuatro emperadores actuales, y ya hay suficientes cuatro emperadores. Si hay un emperador del mar más, entonces este emperador del mar será demasiado barato, no puedo permitirme perder a esta persona. Dijo el hermano Ming Ming. Así es, si quieres ser cuatro emperadores, los cinco emperadores son demasiado tacaños. Diamandía bucheó. Entonces Dober, ¿quién es tu objetivo? Preguntó Pika. No hace falta decir que debe ser Kaido. La última vez, Kaido fue herido por Dober y todavía no se ha curado. Escuché que Marine todavía aprovechó la oportunidad para darles una lección a los piratas de las bestias. Así es, los piratas de las bestias nos han atacado una y otra vez, esta vez debemos hacer que queden bien. Así es, la herida de Kaido no ha sanado hasta ahora. Esta vez Dober le dará directamente otro ataque armado Kamui, que seguramente lo herirá gravemente. El cabello rojo también es una buena opción. Entre los cuatro emperadores, solo el cabello rojo es el menos poderoso. Mientras pueda derrotar al cabello rojo, casi se considera que ha tomado su asiento como cuatro emperadores. Todos dijeron con una sonrisa. Oye, ¿por qué crees que Marine sabía que Kaido estaba gravemente herido, pero no aprovechó la oportunidad para enviar tropas pesadas para atacar a Kaido? Dijo el hermano Min. Al escuchar las palabras del hermano Min, todos mostraron dudas. Ese es un monstruo inmortal. Ha experimentado siete fracasos y fue arrestado dieciocho veces, pero nadie puede matarlo. Incluso si tengo la confianza para derrotarlo, no estoy seguro de matarlo. Si no puedo matarlo si muere, tenemos que estar en guardia contra la venganza de una potencia de nivel cuatro emperadores todo el tiempo. ¿Crees que podrás resistir la venganza de un 647 cuatro emperadores? Preguntó el hermano Min. Entonces Dober va a elegir el pelo rojo, ¿verdad? Acaba de convertirse en cuatro emperadores no hace mucho. Es inmaduro en términos de fuerza y poder, y de hecho es el mejor objetivo en este momento. Diamandí inmediatamente descartó la elección de Kaido como objetivo. No soporto la devastación del monstruo de Kaido. ¿Pelo rojo? Jojo, derrotar al pelo rojo, ¿de qué nos servirá? Realmente no me gusta su territorio. Dijo el hermano Min a la ligera. Dober, tu objetivo no será la barba. Torrebon y otros dijeron con un gran cambio de expresión. Después de la fiesta del Ten Big Mon la última vez, tuvieron una buena relación con Wang Wo. Ambas partes tenían sus propias necesidades y el volumen de transacciones era enorme. Además, Wang Wo era rico y poderoso, y era el mejor cliente de la familia Don Quixote. Entonces todos no pensaron en Wang Wo, por lo que no pudieron evitar pensar, el último barba blanca de los cuatro emperadores. Pensando en esto, incluso si todos los miembros de la familia Don Quixote tuvieran confianza en el hermano Min, sus rostros cambiarían drásticamente. El actual barba blanca es una existencia casi invencible. Barba blanca, no soy tan arrogante. Mi objetivo siempre ha sido uno, y ese es Wang Wo de Big Mom. ¿No crees que Wang Wo es realmente bueno? He tenido envidia durante mucho tiempo. Dijo Min G. Al escuchar que el objetivo del hermano Min es Wang Wo, los cuadros de la familia Don Quixote una vez más se congelaron por un momento. Aparentemente ninguno de ellos pensó que el objetivo del hermano Min era Wang Wo, y después de un tiempo, todos mostraron expresiones de entusiasmo. Wang Wo es un gran lugar. Oye, oye, realmente es Dober. Diamanty dijo Oye, he tenido envidia de Wang Wo durante mucho tiempo, pero son nuestros grandes clientes. Efectivamente, Dober, eres un completo villano. Torrebol dijo Es una pena perder un buen cliente. Dijo Diamanty Oye, es genial agarrarlo directamente. Dijo Mahabais. Wang Wo, ¿por qué no pensé que era Wang Wo, y solo Wang Wo en el nuevo mundo es digno de convertirse en el territorio del joven maestro? Realmente merece ser el joven maestro, con una visión única. Rao Ge dijo Todos asintieron con la cabeza. Bueno, creo que es un gran desperdicio que Wang Wo esté en manos de esa anciana en Big Mom. Lo acepté de mala gana. La gente común de Wang Wo me lo agradecerá. Hermano Min. Así es, Dober, Fang Wo es un desperdicio en manos de Big Mom. Pica Oye, gracias Dober. Dijo Torrebol. Eres un buen hombre, Dober. Dijo Diamanty. Todos se rieron y dijeron. Al mismo tiempo, sus ojos están llenos de anticipación. Wang Wo es un buen lugar. Durante el período de comercio con Wang Wo, comprendieron completamente la riqueza y la belleza de Wang Wo, que es como un mundo de cuento de hadas. Algo maravilloso. Pero al mismo tiempo, también están un poco preocupados, precisamente porque tienen un profundo conocimiento de Wang Wo y también conocen el horror de Wang Wo. Además de la tía Big Mom, Wang Wo también tiene cuatro estrellas almirantes, docenas de ministros del postre y muchos combatientes, cada uno de los cuales es un pirata que resuena en el mar. Dado que tanto la estrella general como el ministro de dulce son hijos de Big Mom, Wang Wo es también el más unido entre todos los grupos piratas. Ganar Wang Wo no se trata sólo de derrotar a Big Mom. Una vez que lancen una guerra contra las naciones, incluso si derrotan a Big Mom, los hijos de Big Mom lucharán con ellos para siempre. Sólo destruyendo todo el grupo pirata Big Mom podrán realmente capturar las naciones. De lo contrario, sufrirán un castigo interminable. No te preocupes, voy a lanzar una guerra contra todas las naciones ahora. Todavía tenemos unos meses para prepararnos, y luego de ingresar a la gran ruta de navegación, para que los guerreros de la familia se adapten a la crueldad de la gran navegación. Camino, iremos a la gran carretera de navegación. Quédate por un tiempo en la primera mitad, este tiempo es suficiente para que nuestra Legión de Sangre de Hierro tenga suficiente poder de combate, así que lo más importante ahora es entrenar a la Legión de Sangre de Hierro. En forma tan pronto como sea posible. Dijo Ming He. Dober, no te preocupes, esto está relacionado con nuestro plan para conquistar el nuevo mundo. Pase lo que pase, no se permiten demoras. Dijo Diamandí. Joven maestro, no se preocupe, a partir de mañana, no hoy, duplicaré el entrenamiento de esos bastardos, y definitivamente no obstaculizaré el plan del nuevo mundo. Gladio dijo, Oigan, Oigan, confío en ustedes. Dijo el hermano Ming. Por cierto, ¿cómo está Vince Moque Juge? Preguntó de nuevo el hermano Ming. Jeje, ni siquiera Urán o Laozzi podía soportar estar encerrado en una habitación oscura durante más de medio mes, y ahora ha cooperado obedientemente con César para estudiar el traje de batalla de metal con memoria. Después de salir de la casa, Juge está tan cooperativo, siempre y cuando no se le permita entrar al cuarto oscuro, me temo que está dispuesto a hacer cualquier cosa, y hace un tiempo me pidió que le pidiera a su hija que fuera su sirvienta. Dijo Torrebol. Jeje, ya que coopera tan bien, satisfagámoslo. Dijo el hermano Ming con una sonrisa. Después de que Vince Moque Juge fuera derrotado y capturado por la familia Don Quixote, la familia Don Quixote lo encerró en una jaula. Diamandí y los demás intentaron todos los días persuadirlo para que le permitiera unirse a la familia Don Quixote y cooperar con la investigación de César, pero Juge nunca cooperó. Después de que el hermano Ming se enteró, le pidió directamente a alguien que creara una habitación sin luz y con un fuerte aislamiento acústico, y luego encerró a Juge en esta habitación oscura sin sonido. Solo le daban uno o dos bollos al vapor todos los días, y lo encerraron así durante diez días y medio, y luego vería el efecto. Originalmente, el hermano Ming pensó que la gente en este mundo era muy fuerte y no sabía si el cuarto oscuro sería útil para él, pero no esperaba que el efecto fuera súper bueno. Juge, que fue liberado después de estar encerrado en el cuarto oscuro durante más de diez días, estaba en trance. La casa está extremadamente aterrorizada. Para no entrar al cuarto oscuro, Juge es extremadamente cooperativo con la solicitud de la familia Don Quixote. La gloria de la familia Vince Moque y la ambición de Germán han sido arrojadas allí durante mucho tiempo. Ir. Oh oh oh, muy bien, así que lo único que queda por hacer ahora es prepararnos para el gran camino de navegación, fijémonos primero una pequeña meta, convertirnos en uno de los cuatro emperadores. El hermano Ming extendió un dedo frente a su cara y sonrió a todos. Pequeños objetivos, cuatro emperadores. Se llama Paul. Oye, Dober, lo que dijiste es genial. Primero fijemos una pequeña meta y convirtámonos en uno de los cuatro emperadores. Diamandí se rió. Así es, primero establece una pequeña meta y conviértete en cuatro emperadores. Todos dijeron con una sonrisa. Unos meses más tarde, desde que se fijó la última pequeña meta, la familia Don Quixote comenzó a prepararse con todas sus fuerzas. Seleccionaron destacados combatientes de todo el mundo y de la gran ruta marítima, y les dieron un estricto entrenamiento militar para ejercitar su disciplina, obediencia y coordinación en el combate. Siga estrictamente el plan de formación formulado por el hermano Ming. Después de estos meses de entrenamiento, la legión Hau-Head ha mejorado. Para cultivar su voluntad de hierro y su disciplina de sangre de hierro, Mingo pidió que se unieran algunas élites de los guerreros clon de la familia Vince Moque. Estos luchadores clon se crearon cuando fueron creados, no temen a la muerte y obedecen absolutamente las instrucciones. Con estos guerreros clonados como ejemplo, los guerreros que se unieran al depredador serían eliminados debido a un entrenamiento riguroso o serían entrenados para convertirse en verdaderos depredadores. Además de la legión de sangre de hierro, no se olvidó de fortalecer el entrenamiento de Enel y otros. Mingo formuló un plan de entrenamiento más estricto para ellos desde 060. No sé si se vio afectado por la batalla entre el hermano Ming y Kaido. Enel ha estado entrenando muy seria y desesperadamente durante este periodo. Si no fuera por el apoyo de la familia Don Quixote con una gran cantidad de alimentos medicinales y pociones refinadoras, Enel podría estar entrenado para colapsar. Sin embargo, con un entrenamiento tan desesperado, junto con el apoyo de la dieta medicinal y las pociones de refinación de la familia Don Quixote, su fuerza ha mejorado enormemente. Además de Enel, Monette, Robin, Sugar y Deringer también están mejorando rápidamente y tienen algunos compañeros más que están aún más desesperados en el entrenamiento. Estas personas son solo algunas de Vince Moque Judge. Niños. Después de escuchar que el hermano Ming aceptó permitir que su hija fuera sirvienta, Judge envió a todos sus hijos e hijas aquí. Parece que realmente perdió el corazón por restaurar la gloria de la familia de Vince Moque, o que tenía otros asuntos. El hermano Ming simplemente le pidió a Reiju que se quedara a su lado para servir, y envió a Yiji a los demás a entrenar con Granose y los demás. Joven maestro, ya casi es hora de irse. Monai se acercó al hermano Ming y le dijo respetuosamente al hermano Ming. Oye, vamos. El hermano Ming se levantó con una sonrisa y salió. Monette siguió al hermano Ming con una mirada de admiración. Dober. Pequeño señor. Cuando el hermano Ming caminó hacia el salón, los cuadros de la familia Don Quixote ya se habían reunido en el salón. Oye, vámonos, el objetivo es el gran camino de navegación. Dijo el hermano Ming con una sonrisa. Oh. La multitud aplaudió. Luego, bajo el liderazgo del hermano Ming, la gente de la familia Don Quixote acudió en masa al puerto de Esperama. El puerto lleva mucho tiempo lleno de gente, y todas estas personas son civiles de Esperama. Al ver al hermano Ming y a los demás, todos gritaron en voz alta, joven maestro. Hoy es el día en que la familia Don Quixote partió para conquistar la gran ruta marítima, la familia Don Quixote llegó a Espedamare y trajo grandes riquezas a la gente de Espedamera. Darles una vida rica. La gente de otros lugares no lo sabe, pero la gente de Espedama está orgullosa de la familia Don Quixote. Cabe, el hermano Ming se va de Espedamale hoy, lo que entristece mucho a la gente de Espedama. Temen que Espedamale pierda su prosperidad actual. Afortunadamente, aunque Ming se fue, Don Quixote Family no se ha retirado por completo de Espedamere Magnetics. En el futuro, será la sede de Don Quixote Family en Nord Blue y el centro de los productos de Don Quixote Family. La familia Don Quixote tiene una gran cantidad de combatientes estacionados aquí, y el campo de entrenamiento de la familia Don Quixote no ha sido movido, pero la persona a cargo ha sido reemplazada por un subordinado de Rao Heroud. Aquí se aceptarán piezas de ajedrez recomendadas por los luchadores de Nord Blue, y luego pasarán por un entrenamiento extremadamente estricto en este campo de entrenamiento. Solo después de pasar el entrenamiento podrán unirse a la familia Don Quixote y convertirse en luchadores. Hay barcos de guerra piratas atracados en el mar y hay muchos luchadores meticulosos en cada barco de guerra pirata. Si solo miras a estos luchadores, pero no a la bandera pirata de la familia Don Quixote que cuelga en estos acorazados piratas, probablemente pensé que era un soldado de élite de la marina. Se trata de la primera división de la Legión de Sangre de Hierro que partió con el hermano Ming por la gran carretera de navegación. La Legión Dentada de la familia Don Quixote implementa un sistema 3-3 según el plan de Mingo, un pequeño equipo de 10 personas, 3 equipos pequeños forman un escuadrón, 3 escuadrones forman una brigada, 3 brigadas forman un batallón, 3 batallones forman un regimiento y 3 regimientos es una brigada y 3 brigadas son una división. Si la Legión Dentada está completamente organizada, habrá 3 divisiones más un regimiento de fuerzas especiales, pero ahora solo se ha completado una división con un sistema de casi 10,000 personas, y esto incluye a los luchadores clon de la familia Vince Moque del gran emperador. Vamos. Bajo la orden del hermano Ming, la familia Don Quixote partió y partió en dirección a la montaña reversa. Informe, la flota de la familia Don Quixote ya se ha dirigido hacia la montaña al revés. Hay un total de 8 grandes buques de guerra y 50 pequeñas casas flotantes de caracoles. El número de personas es de unas 10,000. Hombre, cogí un teléfono y dijo Bug Report. Continúe monitoreando. Dijo una voz desde el micrófono del teléfono. Sí. Gran carretera de navegación, Little Garden Island. Ese día, un enorme barco pirata atracó en esta antigua isla. ¿Es esta Little Garden Island? Hay muchos árboles que no se pueden ver en los tiempos modernos. Parece que de hecho es una isla antigua. Robin se paró al costado del barco y miró los árboles y las flores en Little Garden Island con expresión de sorpresa. ¿Una isla antigua? Dijo Reiju con una mirada perpleja. Se dice que en el gran viaje, debido a la dificultad de la navegación, es difícil comunicarse entre las islas, por lo que cada isla ha desarrollado diferentes civilizaciones, algunas son islas que se están desarrollando a un alto nivel de civilización, y otras son todavía en la antigüedad, hace miles de 10,000 años. El estilo original, y esta isla Little Garden, si no me equivoco, es una isla que todavía se encuentra en la era de los dinosaurios antiguos. Dijo Robin. Jejeje, ¿realmente hay dinosaurios en la isla de la antigua era de los dinosaurios? Dijo De Linger con una sonrisa. ¿Dinosaurio, es divertido? Preguntó Azúcar. Oh oh, así es, esta es una isla antigua, este es un tesoro sin desarrollar y hay muchas hierbas preciosas que no están disponibles afuera. Dijo el hermano Min con una sonrisa. ¿Vino el joven maestro a esta isla solo por las preciosas hierbas que contiene? Robin preguntó con sospecha. Después de que la gran flota de la familia Don Quijote ingresó a la gran ruta de navegación, no navegaron juntos, sino que se dividieron en 7 equipos para navegar a lo largo de las 7 rutas magnéticas de la gran ruta de navegación. Cada equipo está dirigido por uno o varios cuadros familiares. El hermano Min les permitirá pasar por la peligrosa experiencia en Grand Line para entrenarlos. En palabras del hermano Min, si ni siquiera puedes pasar la primera mitad del Grand Line, no te avergüences de ir al nuevo mundo. El hermano Min trajo un pequeño equipo, incluidos Robin, Monet, Sugar, Lou, Baby, 5, Buffalo y Reiju, a Little Garden Island. Bueno, este también es uno de mis objetivos. Además de esto, hay otra cosa en esta isla que me interesa mucho. Dijo el hermano Min. Al escuchar las palabras del hermano Min, todos los demás miraron al hermano Min con sospecha. Deja un pequeño equipo para vigilar el barco y los demás van a la isla. Este es tu primer campo de entrenamiento. La tarea es sobrevivir en la isla durante 3 meses. Por cierto, ayúdame a recolectar los materiales medicinales en la isla. El hermano Min le dijo a Said, el guerrero de sangre de hierro detrás de él. Sí. Dijo en respuesta el soldado de sangre de hierro detrás del hermano Min. También hay un regimiento de soldados de sangre de hierro al lado del hermano Min. Estas personas son élites seleccionadas entre decenas de miles de legiones de sangre de hierro y todas tienen buena fuerza. Los soldados de este regimiento fueron seleccionados por el hermano Min para las fuerzas especiales de tecnología negra en el futuro, con la premisa de que podrían resistir el entrenamiento del hermano Min. Sin embargo, el hermano Min predijo que sería muy bueno para este regimiento poder dejar al final una brigada. Y esta peligrosa isla prehistórica es el primer campo de entrenamiento que les dio el hermano Min. Por cierto, todavía hay dos titanes en esta isla. Ya no están en tus misiones de entrenamiento. Es mejor no entrar en conflicto con ellos. No son algo con lo que puedas lidiar ahora. Dijo el hermano Min. Comprendido. Los combatientes de sangre de hierro respondieron y luego saltaron del acorazado uno por uno y corrieron hacia Little Garden Island. ¿Titan? ¿Podría ser que tu objetivo sean esos dos titanes? Robin preguntó sorprendido. En esta isla de Little Garden, hay dos luchadores de titanes de Albutz, Blue Ogredorri y Ray Ghostbrogi, uno de los capitanes del grupo pirata de soldados gigantes original, un pirata que ofreció una recompensa de 100 millones de baileys hace 100 años. Dijo Min G. ¿Hace 100 años? Todos dijeron sorprendidos. La esperanza de vida de un titán es más de tres veces mayor que la de un humano, así que no os sorprendáis demasiado. Dijo el hermano Min. Mi señor, ¿hay algo extraño en ellos que pueda haber? ¿No son sólo los piratas titanes con una recompensa de 100 millones de baileys, verdad? Preguntó Robin, y los demás miraron al hermano Min con curiosidad. No los subestimes. La fuerza de estos dos titanes no es simple. La recompensa de 100 millones de baileys fue hace 100 años. Los 100 millones de baileys de hace 100 años eran mucho más preciosos de lo que son ahora. Si cuenta, incluso si la recompensa aumenta 10 veces, no debería ser demasiado. Dijo el hermano Min con una sonrisa. El hermano Min cree que, como los dos capitanes de los piratas gigantes en el nuevo mundo, Dory y Brogy definitivamente no sólo están al nivel de una recompensa de 100 millones, sino que su fuerza es absolutamente de primer nivel entre los titanes, incluso si son 10 veces mayores. Más alto. Tampoco es que los sobreestimes. ¿Cero 10 veces, no son 1.000 millones de baileys? Exclamó Sugar. Ji, 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 Billion P le da tanto miedo que no sé qué tan fuerte será. Dijo Delinger. Los habrás pronto. Dijo el hermano Min. ¿El joven maestro se va a encargar de esos dos titanes? Dijo Delinger emocionado. No me interesa participar en duelos ajenos. Dijo el hermano Min. ¿Duelo? Todos quedaron sorprendidos. Se dice que, por alguna razón, estas dos personas acordaron ser absolutas en esta isla, y han estado luchando durante casi 100 años. Dijo Min-G. Han pasado casi 100 años desde el duelo, Todos dijeron con incredulidad. Para la gente corriente, 100 años ya son toda una vida. Efectivamente, era algo que no podían entender. Entonces, ¿Hay algo sobre ellos que le interese al joven maestro? Todos preguntaron con dudas. Estoy un poco interesado en Akoku, la habilidad de combate más fuerte del titán. Dijo el hermano Min con una sonrisa. Akoku, ¿La técnica de combate más fuerte del reino de los titanes? ¿Esta habilidad de combate es muy fuerte? ¿Incluso el joven maestro está interesado? Al escuchar las palabras del hermano Min, todos preguntaron sorprendidos. De hecho, es una habilidad de combate muy fuerte, tal vez pueda inspirarme un poco en ella. Dijo el hermano Min con una sonrisa. El cuerpo actual del hermano Min ha alcanzado el límite del cuerpo humano y es casi imposible superar este nivel. Después de todo, este mundo nunca ha oído hablar de nadie que traspase los límites del cuerpo humano, incluido con, Garp, el ex marine famoso por su entrenamiento físico, o ahora Barba Blanca, que dice ser el más fuerte del mundo. Superado el llamado límite del cuerpo humano. El hermano Min no cree que sea mucho mejor que esos monstruos físicos. Incluso si tuvo el boxeo de ejercicios de la familia Don Quijote el 20 de junio, ahora incluso el boxeo de ejercicios de Don Quijote tiene poca o ninguna ayuda para su cuerpo. Funciona. Entonces, si quieres mejorar tu fuerza, necesitas trabajar duro en algunas habilidades y mejorar tu poder de ataque en las habilidades. No hay muchas habilidades de lucha en el mundo de One Piece, y las habilidades de lucha de la gente común, al hermano Min tampoco le gustan. Solo hay unas pocas habilidades y movimientos que pueden hacer ver al hermano Min, como Marines y X-Styles del gobierno mundial y al buff de la familia de titanes. Cortará a Koku y Weiguo, así como el puño del rey de Isabel II del reino de Provence, puede considerarse uno de ellos. Los Marines y X-Styles son fáciles de aprender pero difíciles de dominar. Si no hay un entrenamiento especial por parte de Marine, incluso si lo aprendes, no será de mucha utilidad. El puño del rey tiene demasiadas deficiencias. Solo el grab de al buff de la familia de titanes es adecuado para Mingo. ¿Qué tipo de movimiento es el que puede interesar al joven maestro? Estoy ansioso por hacerlo. Dijo Delinger expectante. Mientras Delinger hablaba, el volcán en el centro de Little Garden entró en erupción y la lava brotó del cráter, formando ondas de humo espeso. Oye, tal vez si tienes suerte, podrás conocerte pronto. Dijo el hermano Min con una sonrisa. Cuando todos se preguntaban, un gran rugido vino del centro de la isla, y luego una poderosa conmoción se extendió desde el rugido, sacudiendo toda la Little Garden Island. Debes saber que aunque esta isla se llama Pequeño Jardín, no es pequeña. Se puede decir que es una isla grande. La razón por la que se llama Little Garden es solo por las criaturas gigantes de la isla. Para esos dinosaurios gigantes y monstruos primitivos, esta isla es como un pequeño jardín. ¿Qué es esto? exclamó Delinger. El impacto de hace un momento fue extremadamente poderoso, y fue tan fuerte cuando vino desde una gran distancia, lo que lo sorprendió incomparablemente, al igual que los demás. Parece que el duelo ha comenzado, así que vamos a echar un vistazo. Dijo el hermano Min. Hablando de eso, el hermano Min también saltó del barco pirata. Todos se miraron e inmediatamente saltaron. Inmediatamente, una enorme alfombra voladora se fue volando, arrastrando a todos hacia Shen Zong Xin. En el centro de Little Garden Island, dos enormes figuras seguían chocando. Uno sostenía una enorme espada larga, el otro sostenía un hacha de batalla. Los dos se atacaron ferozmente. Como un enemigo jurado. Debido a sus ataques, aparecieron enormes marcas de cortes en el suelo y los árboles cercanos volaron inmediatamente cuando los tocaron. Toda la isla fue sacudida por sus ataques y las bestias de la isla huyeron muy lejos. Donde una figura enorme estaba peleando, sus ojos estaban llenos de horror, como si los civiles vieran dioses peleando. Los combatientes de sangre de hierro que acababan de estar en la isla no hace mucho también miraron hacia el centro de la isla en estado de shock. Afortunadamente, hacía mucho tiempo que no estaban en la isla y no habían tocado el centro de la isla. Solo vieron dos grandes figuras peleando ferozmente en la distancia, y cada ataque provocaba un gran viento. ¿Es este el titán que dijo el joven maestro? Es realmente fuerte. Pensé que incluso si fuera un titán, con nuestra fuerza combinada, no perderíamos. Ahora parece demasiado arrogante. Ese tipo de poder realmente no es algo con lo que podamos competir. ¿Es este el hombre fuerte de la gran ruta de navegación? Efectivamente, la gran ruta de navegación está llena de esos peligros. Al mirar las dos enormes figuras aterradoras en la distancia, todos los guerreros de sangre de hierro de la isla mostraron pánico, y que, y mucho menos el joven maestro, son los cuadros de la familia, su fuerza no es necesariamente peor que la de este titán. En ese momento, dijo un guerrero de hierro con una expresión firme en su rostro. Así es, todavía tenemos al joven maestro y los cuadros familiares. Todos respondieron. Aunque no saben si los cuadros de la familia pueden ser oponentes de estos dos titanes aterradores, su joven maestro nunca perderá y puede dañar gravemente la existencia de los cuatro emperadores Cairo de las Bestias. En ese momento, el hermano Ming y los demás pasaron la alfombra voladora sobre las cabezas de los guerreros de hierro y volaron hacia el titán en el centro de la isla. Robin y los demás en la alfombra voladora miraron en estado de shock a las dos enormes figuras frente a ellos. Cuando estos dos gigantes estaban peleando, sus cuerpos emanaban débilmente una aterradora luz azul y roja, no es de extrañar que fueran llamados Blue Logger Dory, Red Ghost Brogy. ¿Aki? No esperaba que titán cultivara aki. Esta es la primera vez que oigo hablar de ello. Dijo el hermano Ming con una pequeña sorpresa en este momento. Aunque es algo diferente del aki de los humanos comunes, el conocimiento del hermano Ming le dice que la luz azul y la luz roja en los cuerpos de Blue Logger Dory y el fantasma rojo Brogy también son una especie de aki, que es como el endurecimiento de Armament Aki. Haciendo que Dory y Brogy su cuerpo se hiciera más fuerte y sus ataques se volvieran más poderosos. Titán realmente puede usar Armament Aki, lo que realmente sorprendió al hermano Ming, no sé tal cosa en la animación. Don Quixote Family tiene un sólido sistema de inteligencia porque hace negocios en el mundo oscuro y también es un negocio intermediario. Junto con su comprensión de este mundo del anime en su vida anterior, el hermano Ming cree que todavía tiene una comprensión profunda de este mundo. Pero no importa si es la información de esta vida o el anime visto en la vida anterior, no se menciona el hecho de que titán puede usar aki. Después de todo, ya sea la actuación del titán cuando Big Mom destruyó la aldea de los titanes, o la actuación de Sumitua Roth, o el titán que Luffy conoció en Anies Lobby, y el Eldin que conoció en Reds Rosa, ninguno de ellos mostró aki. La habilidad hace que Ming piense que titán no es capaz, o que no existe tal cosa como aki. Pero ahora el hermano Ming ve la luz azul y roja que emite a Dory y Brock 20, y está muy seguro de que definitivamente es una especie de aki, para ser precisos, debería ser una aplicación de Armament Aki, porque su función es similar a el del endurecimiento de Armament Aki es muy similar, aumentando la fuerza y la fuerza del cuerpo. Este es realmente un descubrimiento inesperado. Este tipo de aki parece un poco extraño. No es sólo el poder potencial del cuerpo humano, sino que también incorpora otras cosas que parecen interesarme. El hermano Ming sonrió y escribió. Dicho con estos dos titanes. Al escuchar las palabras del hermano Ming, los demás se miraron entre sí con dudas, ¿Aki, qué es tan extraño? Hoy en día, aki no es nada inusual para la familia Don Quixote, especialmente para aquellos cuadros de la familia de reserva que fueron entrenados por el hermano Ming. Aunque Nord Blue aquí sigue siendo raro, es de extrañar que dos titanes tan poderosos tengan aki. Cortejar. En ese momento, los dos titanes gritaron y las espadas y hachas en sus manos se cortaron entre sí al mismo tiempo. La espada larga y el gran hacha chocaron y el poder aterrador se disparó a los alrededores. La alfombra voladora vibró un poco. ¡Qué fuerza tan fuerte! Granu y los demás levantaron las manos para bloquear el fuerte viento, con una expresión de horror en sus rostros. ¿Es este el poder del titán? ¿Puedes sentir un impulso tan fuerte desde tal distancia? Dijo Yiji en shock. ¡Qué estilo de juego más brutal! Robin también se sorprendió. ¡Oh! El hermano Ming no dijo nada, solo sonrió. La exclamación de Granu y los demás obviamente les hizo saber a Dory y Broggy de su existencia, o en otras palabras, los dos titanes sabían de su presencia cuando los guerreros de hierro llegaron a la isla, pero aún así, los dos titanes aún se cuidaron para llevar a cabo esta batalla de vida o muerte. ¿Debería decirse que ignoraron la vida y la muerte en aras de la victoria o la derrota, o que fueron arrogantes y creyeron que la primera mitad de la gran ruta de navegación no podía amenazar su existencia? Pero al hermano Ming no le importan estos, solo está observando a Dory y Broggy con gran interés, escaneando a estas dos personas con observación Aki, leyendo toda la información sobre ellos, incluidos sus cuerpos, su fuerza, su Aki y más. En este momento, las dos personas en la batalla sintieron claramente la observación del hermano Ming, se detuvieron de repente y miraron en dirección al hermano Ming y los demás al mismo tiempo. Si son maestros ordinarios, no les importará, pero a las personas que tienen observación Aki y obviamente son observación Aki avanzados, no pueden evitar que les importe. Aunque son imprudentes y están dispuestos a darlo todo por la gloria, no son estúpidos. Cuando esos luchadores de sangre de hierro van a la isla, todavía luchan solo según lo acordado y no tienen miedo de luchar hasta el final. Confían en que no importa cuántos humanos comunes vengan, no podrán amenazarlos, incluso si al final luchan contra Dixie nuevamente. Pero el hermano Ming obviamente no está al mismo nivel que esas personas. Tiene observación Aki y puede controlar alfombras voladoras para volar personas. Obviamente no es un experto común y corriente y también es una persona con habilidades. Sintiéndose un poco amenazados, detuvieron el duelo en raras ocasiones y miraron hacia el hermano Ming. Dorri, parece que nuestro duelo será suspendido esta vez. Dijo Brogy. Parece tan Brogy. Dijo Dorri. Después de todo, existe una existencia que no se puede ignorar. Solo sacándolo podremos luchar sin ningún escrúpulo. Dijeron los dos al mismo tiempo apuntando al hermano Ming con sus armas. Mientras hablaban, la luz azul y la luz roja que emanaban de los dos cuerpos se volvieron más llamativas y corrieron hacia el hermano Ming con un elemento disuasivo aterrador. Cuando estas dos amenazas cargaron contra el hermano Ming, una luz brillante brilló en los ojos del hermano Ming y, al mismo tiempo, un aura más dominante y aterradora salió corriendo y golpeó ferozmente a estas dos amenazas. No mires cuando Luffy y otros llegaron a la isla, Dorri y Brogy parecían ser muy cálidos y amigables, pero después de todo, solían ser piratas, incluso si eran audaces, seguían siendo piratas asesinos. Y no olvides que Dorri dijo una vez que la mayoría de las personas que fueron a la isla fueron asesinadas por los dinosaurios dinosaurios y las bestias de la isla antes de que la fuerza magnética estuviera llena, o fueron asesinadas por ellos porque les dispararon. Una gran parte de la gente de Little Garden Island fue asesinada por ellos. Cuando Luffy y los demás llegaron a la isla, la razón por la que estaban tan entusiasmados fue porque Luffy no era una amenaza a sus ojos y, en segundo lugar, porque habían permanecido en esta isla jardín durante mucho tiempo y sólo querían para hablar con algunas personas. Pero el hermano Ming y los demás eran diferentes. En primer lugar, el número de ellos era relativamente grande y, en segundo lugar, el hermano Ming los hizo sentir amenazados. La razón por la que llegaron a la primera mitad de la gran ruta de navegación desde el Nuevo Mundo y eligieron batirse en duelo en la isla de Little Garden en la antigüedad, es para poder luchar sin ningún escrúpulo. Cualquiera que perturbe su batalla decisiva será su enemigo. Ahora han considerado al hermano Ming como un enemigo. Pero obviamente juzgaron mal la fuerza del oponente, cuando forzaron la disuasión hacia el hermano Ming, un espíritu más dominante corrió hacia ellos. Esta audacia suprimió su sustancia de disuasión y los presionó fuertemente. Los dos sintieron como si una gran carga estuviera sobre sus cuerpos, lo que hizo que todos mostraran expresiones de sorpresa. ¿Es el aquíacento de Conqueror? Los dos se sorprendieron un poco al mismo tiempo. No es fácil tener un aquí de conquistador tan poderoso, Torrey, nos quedamos aquí por mucho tiempo y hay un tipo de aquí así en el mar. Brogy dijo No es mucho, solo tiene cien años. Dijo Torrey. Al escuchar la conversación entre los dos, Lugo y los demás no pudieron evitar vivir cada día en sus frentes. ¿Cien años, no demasiado? La gente común y corriente puede reproducir la quinta generación, ¿verdad? La situación en el mar es también una era de 10 o 20 años. Desde la era de Rocks, la era de los Tres Señores Supremos, la era de One Piece y ahora la era de los Cuatro Emperadores Barba Blanca, solo hay 30 o 40 años de diferencia. La historia del gobierno mundial no es más que solo 800 años. Pero para un titán cuya esperanza de vida es más de tres veces mayor que la de un humano, 100 años no es demasiado, al menos eso es lo que piensan Torrey y Brogy. ¿Quieres deshacerte de mí primero? Exacto, también quiero aprender más sobre tu fuerza. ¿Qué es más real que experimentarlo tú mismo? Dijo el hermano Min con una sonrisa. Al escuchar las palabras del hermano Min, Torrey y Brogy se rieron sin sentido al mismo tiempo. Torrey, parece que los dos hemos estado lejos del mar por demasiado tiempo. Dijo Brogy. De hecho, parece que el mar ya se ha olvidado del miedo a ser dominado por piratas soldados gigantes. Dijo Torrey. De ninguna manera, tenemos que hacer que el tipo frente a nosotros recuerde el horror de ser asesinado por los piratas gigantes. Dijo Brogy. Por supuesto, esta es nuestra responsabilidad como capitanes. Dijo Torrey. Después de reírse salvajemente, los rostros de Torrey y Brogy se pusieron extremadamente serios. Las palabras del hermano Min les hicieron pensar erróneamente que el hermano Min quería someterlos. Eran los capitanes de los piratas gigantes que barrían la gran ruta de navegación. Esto hizo que Torrey y Brogy se sintieran hasta humillados. Debes saber que Albufe es conocido como el país más poderoso del mundo, y el grupo pirata soldado gigante es un grupo pirata compuesto por los titanes de élite de Albufe. Una vez bajo el liderazgo de Torrey y Brogy, los piratas soldados gigantes hicieron temer al mundo entero, incluso el gobierno mundial temía su existencia, y el mar tembló bajo el horror de los piratas soldados gigantes. Más tarde, Torrey y Brogy, los capitanes de los piratas soldados gigantes, desaparecieron debido a un duelo, y los piratas titán sin capitanes fueron capturados y dispersados. Más tarde, la monja Carmelite rescató a los miembros de los piratas soldados gigantes que estaban a punto de ser ejecutados, y muchos titanes se sintieron impulsados a seguir las palabras de Carmelite y unirse a la marina, y la mayoría de estos titanes se convirtieron en vicealmirantes del cuartel general naval. Piense en un grupo de piratas compuestos todos por titanes que están cerca de la fuerza del vicealmirante del cuartel general naval, piense en el poder aterrador de los titanes, y detrás de ellos está el apoyo de Albufe, el reino más fuerte del mundo. ¡Qué miedo da! Como capitanes de los piratas gigantes, Kian y Litao, que una vez cruzaron el mar, Torrey y Brogy tienen su propio orgullo y piensan que el hermano Ming quiere someterlos, lo que inmediatamente los enfurece a ambos. Los dos rápidamente corrieron hacia el hermano Ming al mismo tiempo, y los árboles volaron por el lugar por el que pasaron, y en un abrir y cerrar de ojos, ya habían llegado frente al hermano Ming y los demás, y las armas en sus manos cortaron. Al hermano Ming enojado al mismo tiempo. Escudo Shuangu. Al ver venir las dos armas enormes, el hermano Ming dijo tres palabras con una leve sonrisa. En un instante, un gigantesco escudo de caparazón de tortuga apareció de la nada frente al hermano Ming, bloqueando la espada larga y el hacha larga. ¡Auge! La enorme espada larga y el hacha larga cortaron fuertemente el escudo de Shuangu y el gran impacto hizo que toda la isla se moviera. Desde que su cuerpo alcanzó el límite del cuerpo humano, la fuerza del hermano Ming ha mejorado nuevamente y el uso de la fruta del diablo también ha mejorado nuevamente. En el pasado, el hermano Ming necesitaba hacer el hilo primero y luego controlar el hilo para entrelazarlo en un arma, pero ahora el escudo de basalto se fabricó tan pronto como lo pensó, y es aún más fuerte. La espada y el hacha de Gorri y Broggy no pueden romper el escudo de basalto. Sin embargo, aunque sus espadas y escudos no pudieron atravesar el escudo de la tortuga negra, aún dejaron enormes marcas en el escudo de la tortuga negra. Cortaron innumerables líneas, pero las líneas cortadas se recuperaron rápidamente y se movieron hacia su espada y escudo envueltos. Habilidad de la fruta del diablo. Dorri y Broggy no se sorprendieron al ver el enorme escudo de basalto. También vieron mucho poder de la fruta demoníaca. Tan pronto como usaron la fuerza en sus manos, retiraron el arma con éxito. El hermano Ming bajó un poco y su cuerpo voló hacia arriba, aterrizó sobre el enorme escudo de basalto y miró a Dorri y Broggy. Al mismo tiempo, controló la alfombra voladora para llevar a Robin y a los demás a cierta distancia para ver el espectáculo. Escuché que hay un corte más fuerte llamado a Koku 387, o Weiguo, en Albufe en el Reino de los Titanes. Estoy muy interesado. Me pregunto si puedes mostrármelo. Dijo el hermano Ming con una sonrisa, mientras que el escudo de basalto bajo sus pies también desapareció. ¿Quieres ver el arma más poderosa de Albufe? Mientras tengas la habilidad, no seremos tacaños en saludarte con a Koku. Dorri y Broggy gritaron y la espada larga y el hacha en sus manos atacaron al hermano Ming nuevamente. Oye, parece que si no muestras algunas habilidades reales, no podrás ver a Koku. El hermano Ming se rió, y luego el rayo brilló y la persona desapareció bajo la espada y el hacha. Kamui está armado. El hermano Ming apareció junto a la cabeza de Dorri en un instante y le dio un puñetazo en la cabeza. Auge. Sin armamenta que, era sólo un pequeño puño de un ser humano, pero explotó con un poder aterrador. Dorri, quien golpeó hacia abajo, giró enormemente su cuerpo, con la cabeza pegada al suelo. El suelo se agrietó por el impacto de la cabeza de Dorri, Kaya, y luego la fuerza aterradora llevó al enorme cuerpo de Dorri a arar como un arado, y el suelo, los árboles y las rocas fueron golpeados por él. Salir volando. Lo que el Kamui armado significa para protegerse es usar la línea de transporte para extraer el poder oculto de las células de todo el cuerpo, mientras que One Punch Man es el movimiento de ataque más fuerte basado en el Kamui armado, que extrae instantáneamente las células de todo el cuerpo. Cuerpo la mayor parte del poder está en un solo golpe, y es un golpe extremadamente aterrador. Sin embargo, el brazo Kamui no es solo un movimiento de un solo golpe como One Punch Man. Después de todo, se puede controlar la cantidad de energía que se puede extraer de las células, pero generalmente es difícil recuperarla rápidamente una vez extraída la energía de las células, por lo que no se puede hacer de forma rutinaria. Usar. Además, lo que el hermano Ming ha encontrado todo el tiempo son esas hormigas que no son dignas de su brazo Kamui o monstruos que necesitan explotar con el golpe más fuerte, por lo que el hermano Ming no tiene ninguna posibilidad de usar ligeramente el brazo Kamui. Pero ahora el cuerpo del hermano Ming ya es el más fuerte del cuerpo humano y su cuerpo tiene una gran capacidad de recuperación. Siempre que no extraiga bruscamente la energía de las células como One Punch Man, podrá recuperarse rápidamente. Esto también hace que las fuerzas armadas de Kamui se conviertan en una capacidad para uso rutinario. El golpe de ahora fue un ataque regular de las fuerzas armadas de Kamui, y con un golpe ligero, alcanzó el poder del golpe completo habitual del hermano Ming, sin usar armamenta aquí. ¡Torri! Brogy exclamó al otro lado. No podía creer que el hermano Ming fuera tan fuerte como ser humano y, al mismo tiempo, cortó al hermano Ming con un hacha. El hermano Ming levantó la mano y golpeó el hacha gigante que se acercaba. El puño del hermano Ming aún no había tocado el hacha gigante, hubo un impacto aterrador saliendo de su puño y chocando con el hacha gigante. Este golpe tampoco usó armamenta aquí, y mucho menos el flujo de aplicación avanzado de armamenta aquí. Fue sólo un pequeño impacto formado por golpes ordinarios armados por Kamui. Bajo esta fuerza aterradora, Brogy blandió el hacha con todas sus fuerzas y no pudo avanzar. No sólo eso, la fuerza aterradora provenía del hacha gigante, haciéndole sentir que el hacha gigante en su mano estaba a punto de salir volando de su mano promedio. La gloria del guerrero hizo que Brogy agarrara desesperadamente el hacha gigante para evitar que se le escapara de las manos, pero una fuerza aterradora se precipitó, derribando todo su cuerpo y volando hacia atrás, y en el camino el cuerpo de Brogy abrió un agujero. El largo corredor finalmente cayó al pie de una colina. Dory y Brogy cayeron al suelo y tardaron mucho en levantarse. Dory, es hora de mostrarle la gloria a Albat. Dijo Brogy. Hagamos todo lo posible, Brogy, es hora de dejar que el arma más poderosa de Albat vuelva a florecer. Dory también se levantó y dijo. Como era de esperar, eran los capitanes de los piratas soldados gigantes. Bajo el ataque del hermano Min, no sufrieron heridas muy graves. Quizás era algo como armamenta quien sus cuerpos lo que los protegía. En este momento, los dos levantaron sus armas al mismo tiempo, y una luz azul y una luz roja emitidas por sus enormes espadas y hachas al mismo tiempo, causando que un aura aterradora emanara de las espadas y hachas. ¿Es esto a Goku? Dijo el hermano Min con una mirada de interés. El arma más poderosa de Albat, a Goku. Dory y Brogy gritaron al mismo tiempo, y los dos aterradores cortes arremolinados se dirigieron hacia el hermano Min.